Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Pokémon, All Things Exchange capítulo 361. ¿Sí? Rompiendo la obstrucción de Block, Oyo extendió sus alas y rugió sobre las cabezas de Entei y el niño, el hombre enmascarado parado sobre la espalda de Oyo, sus ojos con una mirada sarcástica hacia el niño de abajo, dijo. El mismo final iba a suceder de nuevo hoy, pero ahora no tengo mucho tiempo para lidiar contigo, todavía tengo un evento importante que hacer, solo déjate ir hoy, no me aparezcas la próxima vez que estoy frente a ti. Tan pronto como terminó de hablar, el enmascarado no le prestó atención a Entei y al chico, volteó la cabeza y miró hacia la distancia, con Kaz y Chermaine, quienes tenían un sentido de presencia muy bajo, se acercaron nuevamente. Dirígete hacia Silver Rock Island. Pero, el niño montado en la espalda de Entei miró al hombre enmascarado y a Oyo que estaban a punto de irse, pero su rostro ya no estaba ansioso. La expresión de su rostro, al sentir la información de Entei, una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca. Y resopló suavemente. H.M.P.H., mi tarea ha sido completada, el momento es el correcto. Biblioteca. Oh. Tan pronto como las palabras del niño cayeron, dos rugidos de repente vinieron de no muy lejos, seguidos por un enorme relámpago que cayó directamente desde el aire, convirtiéndose en una barrera normal relámpago para bloquear el camino del oro hacia adelante. Ah. El camino por delante fue bloqueado repentinamente por un rayo, Oyo también se detuvo rápidamente en el aire, su boca tuiteó y los ojos del hombre enmascarado estaban nublados mirando el rayo frente a él, se dio la vuelta y miró hacia él, y dejó escapar el sonido de Senan raje debajo de la máscara. ¿Quién es? Oh. Biblioteca. Entonces responde al hombre enmascarado. Entonces hubo dos rugidos más. A medida que el rugido se acercaba, el cielo originalmente soleado de repente comenzó a acumular grandes nupes oscuras, y los violentos relámpagos se lanzaron en las nupes oscuras, dejando grandes sombras en la tierra, y la atmósfera tiránica hizo que el hombre sintiera palpitaciones. Rugido. Entei vio que su compañero también había llegado, por lo que también rugió fuertemente para saludarlo. Las tres bestias sagradas de la región de Joto se reunieron una vez más aquí. Y al mismo tiempo, hay tres entrenadores seleccionados por Sacretbeast. ¿Sí? Shiaosen. Resulta que el compañero de Entei eres tú. Esto es realmente inesperado. Delia se sentó de lado en su ikune, con Riolo de pie sobre sus hombros. Después de que las tres bestias sagradas se acercaran, Delia también reconoció al niño montado en la espalda de Entei y dijo con un tono ligeramente sorprendido. Jeje, ¿por qué no puedo ser yo, incluso Delia? Has sido elegido por su ikune, ¿por qué no puedo yo? Para ser honesto, no puedo imaginar que estará al lado de Delia. Es un día de batalla, de verdad. Shiaosen, que estaba montando el Entei, también miró sorprendido a Delia en el cuerpo de su ikune, con una expresión un poco extraña en su rostro, aunque sabía que Delia estaba desafiando a la alianza Joto, pero había cierta incertidumbre sobre la fuerza de Delia. Oye, oye, oye. No menosprecies a la gente, ¿de acuerdo? Puedo ser muy difícil de tratar. Después de escuchar las palabras de Shiaosen, Delia también hizo un puchero y gritó con desaprobación. Tos, tos. Uh, no esperaba a Delia, señor. ¿Conoces a Shiaosen, señor? Eso es realmente bueno. Delia, señor, la que dije en el camino. El compañero de equipo que nos ayudó a mantener a raya a Masked Man y O es este Shiaosen. Mayor, ya que todos se conocen, no necesito presentarlo de nuevo, jeje. Axu estaba justo ahora después de reaccionar, mirando a las dos personas que obviamente se conocían muy bien, sonrió y se rascó la cabeza. Pero justo cuando los tres están recordando. La silueta de O.O. apareció rápidamente en la parte superior de las cabezas de las tres personas, el enorme cuerpo cubrió una gran sombra y las llamas se acumularon en la boca rápidamente speed up, con la ola de calor rodando en medio de los tres. Rugido. A.O. Biblioteca. Sin embargo, las tres bestias sagalladas están claramente observando a O.O., justo cuando O.O. se acercó y escupió las llamas, las tres bestias sagalladas inmediatamente entraron en acción, saltando fuera del rango de ataque de las llamas varias veces, y las tres rodeó el oro en el aire. Hay en el medio. Entonces son estos dos tipos a los que has estado esperando. Jeje, es interesante, no esperaba que Entei, Suikune, Raikou, Pokémon tan legendarios, tomaran la iniciativa de encontrar a sus maestros, y realmente es mucha experiencia. El hombre enmascarado miró a las tres personas esparcidas debajo y dijo con una mueca. Somos compañeros. No es el tipo de relación que dices. Biblioteca. Delia es justa por el enmascarado replicó verbalmente. Así es, estamos asociados con Raikou, Raikou, son Pokémon resucitados por O.O., y quieren proteger a O.O., y estás esclavizando a O.O. Y deja que O.O. haga cosas malas. Esto es lo que Raikou no puede tolerar. O.O. Aksu también replicó en voz alta, con rabia en sus ojos. Rayos de luz. H.M.P.H., aunque estoy muy feliz de ser seleccionado como compañero por Entei, pero incluso sin Entei, iré hacia ti y te golpearé. Luego te limpiaré ferozmente. Me pagarás esta cicatriz. Rugido. Xiao Shen también habló, y fue muy directo, diciendo que vino aquí para tomar represalias, no importa cuán pequeño sea si Shen es seleccionado por Entei o no, esta batalla sucederá tarde o temprano. Suficiente. Palabras repugnantes. No saben nada. No son más que un montón de mocosos sin pelo. Llenos de fantasías ingenuas. Compañeros. Jaja. Muertos de risa. Las herramientas son herramientas. Suena tan grandioso. Es realmente molesto. Después de que el enmascarado escuchara las palabras de los tres de Delia, sus emociones obviamente estaban fuera de control, y la rabia rugió en el fondo. Luego, el hombre enmascarado miró hacia Entei y a ellos nuevamente, sus fríos ojos se deslizaron ferozmente y volvió a gritar con evidente insatisfacción en su tono. Entei. Suicune. Raikou. Ustedes son los Pokémon legendarios de la región de Joto. Caminaron por la tierra como emisarios de O. Ustedes son los hombres de O. Ahora O estoy sometido. Tienen que venir a resistir a O. O. Resistir a tu amo. No creas que es demasiado rebelde para ti hacer esto. El hombre enmascarado miró hacia Entei suicune y raikou debajo. Las palabras están llenas de acusaciones. Cucú. Cucú. Pero tan pronto como el hombre enmascarado terminó de hablar, suicune levantó la cabeza y rugió en voz alta, haciendo un gruñido enojado. Y justo después de que suicune Roar terminó, Riolu, que había estado de pie sobre los hombros de Delia, comenzó a brillar azul y blanco en una pequeña pata, y rápidamente tradujo todo lo que suicune acababa de decir a Delia. Delia también gritó al cielo con ira después de escuchar la traducción de Riolu. No digas tonterías si no sabes nada. Suicune, de hecho, son Pokémon resucitados por O. Pero. O-O no les pidió que hicieran nada. Sé el guardián de O-O. También es suicune quien se ofreció como voluntario para pagar la amabilidad de O-O. O-O es una existencia tan noble en el corazón de suicune. ¿Cómo pueden dejar que un tipo malo como tú toque? Delia gritó, ferozmente Delia descargó la ira deprimida en su corazón. Después de gritar, Delia bajó la cabeza y volvió a mirar a suicune, con una leve sonrisa en la comisura de la boca. Suicune, puedo sentir tus sentimientos, por la importante existencia en mi corazón. Nunca te rindas. Trabajemos juntos. Esta vez O-O definitivamente será rescatado. Los ojos de Delia están llenos de sinceridad y su corazón por el suicune es inmaculado. ¿Biblioteca? En este momento, suicune se dio la vuelta y escuchó las palabras de Delia en silencio, y luego una pequeña sonrisa apareció en sus ojos brillantes, que era muy... Sus ojos serios se volvieron cada vez más firmes, rápidamente giró la cabeza, miró hacia O-O en el aire, y de repente dejó escapar un fuerte rugido de su boca. Biblioteca. El rugido penetrante se extendió rápidamente por todo el lugar, y al momento siguiente. Centrado en Aerial O-O. Una tras otra, la pared de cristal transparente apareció rápidamente en el cielo y finalmente formó una enorme formación que se parecía a la corona de la frente de suicune, normal, pero ahora esta formación todavía está a la izquierda y a la derecha, y los corazones de la corte imperial se están cerrando constantemente. Pokémon, All Things Exchange capítulo 362. ¿Qué? Esto es. No es bueno. Mirando la pared de cristal que apareció de repente y siguió convergiendo, el hombre enmascarado cambió su rostro y gritó en voz baja, luego rápidamente bajó la cabeza y gritó O-O. O-O. Vuela fuera. No se puede encerrar dentro. ¿Sí? Tan pronto como escuché las instrucciones del hombre enmascarado, O-O también voló inmediatamente hacia el espacio abierto en la pared de cristal superior, y la mitad salió volando en un abrir y cerrar de ojos. O-O. Rugido. Pero justo cuando O-O está a punto de salir volando de la formación cristal Wall. Entei y Raikou lanzaron un fuerte rugido. Inmediatamente después de eso, un rayo de trueno y relámpago brotó de las nupes oscuras en el cielo. Boom directo a O-O. No hay ningún significado de Old Back en absoluto. Y Entei también profirió un rugido enojado con violencia, levantó la cabeza y abrió su enorme boca, una llama púrpura se derramó como la erupción de un volcán normal. La llama se mezcla con una fuerte rabia. Después de dar la vuelta en línea recta en el aire. Gira y carga hacia O-O. Maldita sea. O-O. Usa Saffewart. Carga adelante. El hombre enmascarado puede sentir claramente la fuerza de las paredes de cristal que lo rodean, si está con O-O en este momento. Realmente bloqueado por la pared de cristal, es un gran problema escapar de nuevo, el hombre enmascarado sabe en su corazón que debe no retroceder en este momento. Tengo que superarlo. ¿Sí? O-O, que escuchó la orden, rápidamente cubrió todo su cuerpo con una máscara verde, y luego levantó la cabeza y gritó, abanicando directamente a Dual Wings. Usa el cuerpo para resistir los pilares de trueno y fuego en el aire, y dispersa los relámpagos y las llamas de estos dos ataques. Después de un breve punto muerto. O-O en realidad comenzó a volar lentamente. Es. No puedes contenerte. Entonces te daremos más. Ve Charizard. Pokémon de fuego. Usa el lanzallamas desde arriba. Xiao Shen miró el ataque de Holding Raikou y Entei, O-O, quien aún podía moverse lentamente hacia el exterior de la pared de cristal, estaba asombrado en su corazón, pero sintió que no podía evitar dejar que Charizard volara hacia O-O, o sesquí con un Pokémon de fuego, y rápidamente usó lanzallamas. Aumenta la fuerza de la habilidad de erupción de Entei. Rugido. Golpear. Charizard, que escuchó la orden, voló por los aires con un Pokémon de fuego, seguido por dos lanzallamas speed up rápidamente, giró hacia la llama de Entei, haciendo que la intensidad de la llama de Entei aumentara instantáneamente, y toda la columna de fuego se volvió mucho más espesa. Ayudemos también. Sal y usa el Manectric. Usa el Trueno. Trueno. Axu también lanzó rápidamente su Manectric. Después de dar la orden, Manectric rápidamente disparó su propia corriente poderosa en el aire y rápidamente perforó la nube oscura que rodaba en el aire. Esta nube oscura era originalmente un relámpago vertical y horizontal, y ahora se le unió la poderosa corriente de Manectric, y toda la nube oscura surgió repentinamente. La columna de truenos que se precipita hacia abajo también se ha fortalecido en este momento, volviéndose más violenta. ¿Sí? Los ataques de Entei y Raikou se potenciaron repentinamente, lo que provocó que Oho, que tenía una ligera ventaja, fuera contrarrestado de inmediato. Oho, que estaba a punto de salir volando de la pared de cristal, fue empujado un poco hacia atrás nuevamente. Está bien. Eso es todo. Hagamos más aceite. Podrás atrapar al hombre enmascarado ya Oho en poco tiempo. En este punto, Delia saltó de la espalda de su ikune, extendió su mano y acarició a su ikune, quien constantemente instaba a su fuerza. Levantó la cabeza, miró hacia el aire y vitoreó en voz alta a los otros compañeros. Maldita sea. Oho. Valiente pájaro. Al ver que estaba a punto de salir corriendo de la pared de cristal, fue empujado hacia atrás y se paró en la espalda de Oho Noh, el hombre enmascarado protegido por la salvaguardia de Oho, miró los rayos y las llamas púrpuras que surgían fuera de la salvaguarda, su el tono era un poco ansioso, sus ojos estaban un poco locos, apuesta todo en un tiro grita Oho. Ah. Y después de escuchar la orden, Oho de repente volvió a soltar un largo grito, y los rayos de luz de color blanco azulado en todo su cuerpo eran como una llama, normalmente aumentando rápidamente. La salvaguardia fuera del cuerpo se hizo añicos con una explosión, y Oho, que estaba envuelto en fuertes rayos de luz, tenía una forma imponente de empujar hacia adelante en todo su cuerpo. Corre contra las llamas y los relámpagos en lo alto. Es como oír río arriba contra la cascada normal. La poderosa fuerza rompió rápidamente la columna del trueno y la columna de fuego. En el último minuto. El momento en que el último muro de cristal está a punto de cerrarse. Oho finalmente se convirtió en una luz y una sombra y salió corriendo del bloqueo de la pared de cristal. ¿Sí? Oho, transformado en un pájaro valiente, corrió hacia el cielo. Inmediatamente, usó sus alas para volar al Pokémon Charizard y Fierre de Bloque en el aire, y luego se detuvo en el aire, el resplandor blanco azulado en su cuerpo se disipó instantáneamente. Oho, que ya estaba cubierto de cicatrices, apareció frente a todos. Aunque estaba plagado de cicatrices, a Oho no le importaba en absoluto en este momento. Sus ojos muy vacíos parecían haber perdido la sensación de dolor. Oho. Usa el fuego sagrado contra las nupes de tormenta del cielo. Ah. Un hombre enmascarado que también tiene algo de negro quemado en su cuerpo, después de salir corriendo del bloqueo de la pared de cristal, la primera orden fue dejar que Oho atacara la nube oscura sobre su cabeza. Obviamente, el enmascarado ya ha visto que la nube oscura sobre su cabeza no es buena para Oho. La amenaza es muy seria. Y Oho también levantó la vista rápidamente después de escuchar la orden, una majestuosa llama dorada se escupió rápidamente y se precipitó hacia las nupes oscuras en un abrir y cerrar de ojos, al momento siguiente, la corriente dorada y las llamas doradas están en las nupes oscuras. Sigue chocando. Después de una explosión. Las nupes oscuras en el cielo comenzaron a disiparse. Wow. Y cuando las nupes oscuras se disiparon, el cuerpo de Raikou en el suelo no pudo evitar temblar. Como Pokémon que lleva nupes tormentosas, es obvio que la disipación de las nupes tormentosas también afecta a Raikou. Un pequeño impacto. En este momento, la pared de cristal de abajo también se cerró por completo, y el conjunto se convirtió en una formación de cristal perfecta y sin imperfecciones, de pie en el aire, bajo el reflejo de la luz del sol, destellando coloridos rayos de luz. Pero ya no tiene ningún sentido. Ja 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 ja. Te esforzaste tanto para que me escapara. Es gracioso. Oh oh. Usa recuperar primero. Luego prepárate para acabar con estos tipos. El hombre enmascarado miró la formación de cristal completa debajo, luego miró hacia las tres delia en el suelo, sonriendo con arrogancia. El sonido salió rápidamente de la boca del hombre enmascarado, y la apariencia de ser invencible fue realmente repugnante. Ah. Y siguiendo las instrucciones del hombre enmascarado, el cuerpo de oro rápidamente emergió como rayos de luz verde, y la parte carbonizada de su cuerpo brilló rápidamente entre las alas. Recuperación, en casi un parpadeo, el cuerpo de oro volvió a su brillo original. Con un poco de coloridos rayos de luz esparcidos desde el aire. Está bien. Ahora es el momento de limpiar tu tiempo. Incluso si tienes tres bestias sagradas para ayudarte. Te haré pagar hoy. Te haré saber cuáles son las consecuencias de enojarme. Oh oh. No hay necesidad de contenerse. Usa el fuego sagrado. Tan pronto como el hombre enmascarado vio que la respuesta de oro se completó, inmediatamente le dio a oh oh una orden arrogante. Ah. Oh oh, quien escuchó la orden, la llama dorada en su boca inmediatamente comenzó a arder, y levantó la cabeza para preparar Spitak. Pero en este momento. Estallido. Un fuerte hiperbeam disparó repentinamente desde la distancia. El cuerpo de oh oh se acerca en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Atacado repentinamente, oh 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 también reaccionó rápidamente, agitando sus alas y esquivando hacia atrás, esquivando apenas el ataque del hiperbeam, entonces oh oh oh, que ya estaba enojado en su rostro, giró la cabeza y miró hacia el lugar de donde provenía el ataque. Con un gruñido de rabia en la boca. ¿En? ¿Quién es esta vez? ¿Es interminable? El enmascarado también giró la cabeza y miró hacia la dirección del ataque que acababa de enviar, con los dientes apretados en la boca, dijo en voz baja. En este momento, los tres de Delia on the ground también se movieron hacia mirar desde una dirección, y luego vieron que en el mar, no muy lejos, había una mancha negra que se acercaba rápidamente. Ese punto negro está volando rápido. La fuerte velocidad provocó dos olas altas. Y a medida que el punto negro se acercaba, un rugido de ira llegó rápidamente desde la distancia. Falso. Cara. Hombre. Pokémon. All Things Exchange. Capítulo 363. La mancha negra se acerca rápidamente, ya has inundado la costa en un abrir y cerrar de ojos, y todos en el borde de la isla finalmente vieron la verdadera cara de la mancha negra. Eso resultó ser un enorme aerodáctil. Pero este aerodáctil volador es obviamente diferente del aerodáctil ordinario en apariencia. El cuerpo de Lightpurple es horrible y aterrador. Sobre el cuerpo cubierto de innumerables rocas oscuras. Como coraza y como espuelas de hueso. También hay un torbellino rodando alrededor del cuerpo. Un rugido asombroso salió de su boca y se precipitó rápidamente. Y en el momento en que se acercaba este peculiar aerodáctil. Rugido enojado. También se propaga rápidamente desde la parte posterior de aerodáctil. Falso. Cara. Hombre. Hasta que sale este rugido enojado. Todos descubrieron que el aerodáctil que apareció esta vez tiene una silueta detrás. Y esta silueta. En este momento, también está mirando al hombre enmascarado en la espalda de oro con una cara de enojo, y el rugido de rage sale de su boca. Finalmente te encontré al hombre enmascarado. Amber. Megashock. Rugido. Amber, que originalmente viajaba con el viento de cola y estaba llena de velocidad, ahora emitió rápidamente un rugido enojado después de escuchar las instrucciones del hombre en su espalda. Una gran cantidad de resplandor blanco se envuelve completamente en un abrir y cerrar de ojos. Con un fuerte impacto en todo el cuerpo. Como un meteorito normal golpeando directamente a O. ¿Sí? El ataque que no respondió en absoluto, usando el ámbar del Megashock, noqueó directamente a O. O. O era enorme. El cuerpo rodó rápidamente en el aire y el hombre enmascarado en su espalda fue arrojado. Afortunadamente, el enmascarado tenía a Delivirdre a su lado, por lo que no tuvo que preocuparse por caer al suelo. ¿Sí? De repente sufrió un ataque tan fuerte, O. O. rugió en el aire y dejó de rodar y detuvo su cuerpo, y en ese momento O. O. en la espalda de Kaz, Chermaine y Hinks de Masquerade, todavía estaban allí, sin ser expulsados. Cuando O. fue derribado antes, Hinks rápidamente protegió a Kaz y Chermaine debajo de él, y el largo cabello dorado se arregló a sí mismo y a Kaz Chermaine no bajo el control de la espalda de Sitchik, o, esta es la única forma de evitar el destino de ser tirado. Maldita sea. Eres tú, Len Junio otra vez. Siempre eres como si el alma de un difunto aún no se hubiera dispersado. Todo es malo para mí. El hombre enmascarado atrapó a Delivirdre volando en el aire, giró la cabeza para reconocer a Len Junio de pie sobre la espalda de Aerodactil, la cara debajo de la máscara se ha vuelto muy fea, la ira le quema los ojos y los ojos que miran hacia Len Junio parecen comer personas. Normal. Las tres personas de abajo también reconocieron a Len Junio en este momento, todos se sorprendieron, Delia incluso extendió su mano para cubrirse la boca, y los hermosos ojos ya estaban llenos de vapor de agua, la gran gota de lágrimas puede caer en cualquier momento. En este momento, Len Junio está parado sobre los hombros de Amber, quien ha completado Mega Evolution. Debido a que Len Junio siente que esta situación es urgente, dejó que Amber Mega evolucionara en el camino, lo que no solo puede aumentar la cantidad de personas con prisa, velocidad, sino también para evitar accidentes en el camino. Y en este momento, Len Junio escuchó las palabras resentidas del hombre enmascarado hace un momento, la comisura de su boca no pudo evitar sonreír levemente, estiró la mano y sacó una pelota de bebé por detrás, miró hacia la máscara que todavía estaba volando en el aire dijo Male con una sonrisa. Jeje. No te entorpeceré si ya haces algo bueno, la clave es que no hiciste algo bueno, así que no me culpes por ser descortés. Solo aprovecha esta oportunidad. Contemos las cuentas pendientes en Ciudad de Cruteac. Len Junio hizo una pausa por un momento después de hablar y luego arrojó la bola del tesoro en su mano con un destello de luz blanca. Después de eso, Xiaobai, que ya estaba listo para pelear, apareció en el aire. Xiaobai. Es hora de vengarse de ese ataque furtivo. Usa toda nuestra fuerza. Supera todos los obstáculos. La evolución de Dios. Karoar. No importa cuántas veces la vea, es una escena muy impactante. Vi que después de que Xiaobai rugió, una gran cantidad de arenas movedizas comenzó a salir de todas las direcciones, casi en un abrir y cerrar de ojos, Xiaobai estaba completamente cubierto, hasta que las arenas movedizas se juntaron en un par de enormes alas de garra, y Xiaobai quedó completamente cubierto. El cuerpo cambiado fue revelado. Karoar. Karoar. Está bien. Masquerade. Te daré una oportunidad. Tú mandas a OO y soy digno de luchar. Victoria. Ya no me preocuparé por tus asuntos. Pero si pierdes. Entonces gastarás el resto de tu vida en prisión. ¿Cómo es? ¿Sientes que tienes una gran ventaja? Poco después de que se completó la evolución de Bai, Len Junio saltó del cuerpo de Amber a la espalda de Xiaobai. Len Junio extendió su mano para sostener la alta aleta dorsal erguida de Xiaobai y le dijo al hombre enmascarado con una sonrisa en la comisura de la boca. Hombre enmascarado. Punto punto punto. El hombre enmascarado no esperaba que Len Junio dijera tal cosa, agarró los pies de deliver y se detuvo en el aire, con los ojos ligeramente entrecerrados mirando a Len Junio, como si estuviera pensando en algo. Pero después de unos segundos, el hombre enmascarado de repente se rió con frialdad y le dijo a Len Junio con un toque de desdén en su tono. Jeje, Len Junio, admito que eres muy fuerte, tú y tu Garchomp son definitivamente el entrenador y Pokémon más fuerte que he visto en mi vida, pero este no es tu capital arrogante, Benamidi, te he vencido una vez, y como ya gané, no tengo ningún deseo de pelear más por derrotado, así que no pelearé contigo. Más que el hombre agarró a Delibird y se movió hacia O.O. y voló hacia atrás, sus ojos estaban llenos de sarcasmo y su tono estaba lleno de orgullo. Len Junio. Oh, ¿puedo pensar que tienes miedo? Len Junio miró al falso que voló a O.O. con una expresión fría. Dijo el hombre de la cara en un tono frío. H.M.P.H., simplemente no quiero perder mucho tiempo contigo. El hombre enmascarado agarró a Delibird y voló a O.O., pero no abordó la espalda de O.O.O., pero después de responder la oración de Len Junio, giró la cabeza y le dijo a Kaz y Chermaine en la espalda de O.O. Kaz. Chermaine. Tengo una misión para ti ahora. El control de O.O. y Hingste será entregado en un momento, y mantén a estas personas bajo control por mí y no dejes que interfieran con mis planes. La voz de Masquerade era fría y estricta, con una fuerza irresistible en su tono. Por supuesto, maestro, haga lo suyo con confianza y déjenos a nosotros manejarlo aquí. Créanos, incluso si usamos todos los medios, no dejaremos que este grupo de personas lo persiga. Fuera. Dijo Kaz en voz alta sin la menor vacilación después de escuchar las palabras del enmascarado, con una firmeza asombrosa en su tono. Soy yo. También soy un maestro. Haré lo mejor que pueda. Chermaine miró hacia los ojos del enmascarado con miedo evidente, y rápidamente dijo que no se atrevía a ir en contra de él. Bueno, está bien, entonces te lo dejo a ti. Delivirt. Vamos. Vaga. Masquerade a las respuestas de Kaz y Chermaine, hicieron click y asintieron con satisfacción, luego dieron la vuelta y volaron hacia Silver Rock Island a gran velocidad bajo el liderazgo de Delivirt. En. Quiero correr. Piensa demasiado. Xiaobai. Ponte al día. Len Junio, que estaba un poco desconcertado por el comportamiento del hombre enmascarado, de repente lo miró. Cuando el hombre enmascarado huyó sin luchar, sus cejas se arrugaron repentinamente y rápidamente le gritó a Xiaobai. Carrujido. Cuando Xiaobai escuchó la orden, levantó las alas de la garra de arena detrás de su espalda, y todo su cuerpo se convirtió en relámpagos blancos y rápidamente se movió hacia el hombre enmascarado lo persigue. Pero cuando Xiaobai comenzó a perseguir, en la espalda de Oro junto a él, de repente hubo dos comandos ligeramente inmaduros. Oro. Deténlos. Con Lieurikane. Hinks. Con Blitzart. ¿Sí? Mierda. Pokémon. All Things Exchange capítulo 364. Siguiendo las órdenes de Kathy Chermaine, Oro y Hinks se apresuran a atacar. Oro desató un fuerte huracán mucho más allá del nivel ordinario, y rápidamente involucró a Blitzart de Hinks en él. Hace que el formidable poder de Blitzart sea más fuerte y rápido hacia Xiaobai. Xiaobai. Karoar. Len Junio inmediatamente gritó cuando vio el ataque repentino desde un lado. La conexión entre el alma de Len Junio y Xiaobai hace innecesario que los dos digan mucho en este momento. Xiaobai ya entendió después de escuchar a Len Junio decir su nombre y gruñó rápidamente. Giro de vuelta. El Sandclawing detrás de él se estrelló de lado e instantáneamente arrojó una gran cantidad de chorros de arena. Las olas normales, como arenas movedizas, fueron bloqueadas por la ventisca reforzada. Después de que Xiaobai terminó esta ola de ataques de Blitzart, Len Junio frunció el ceño ligeramente mirando a Kathy Chermaine en la espalda de Oro, suspirando levemente en su corazón, dijo en un tono suave. Todavía son solo niños pequeños. No me importa su ataque en este momento. Renuncien a su resistencia ahora. Puedo garantizar que no serán lastimados cuando llegue el momento. En cuanto a Kathy Chermaine, aunque estos dos niños fueron mal educados por hombres enmascarados, después de todo, siguen siendo solo niños. Para el oponente de esta edad, Len Junio realmente no puede hacer nada difícil. Y después de escuchar las palabras de Len Junio, los ojos de Chermaine, que siempre habían estado un poco asustados, se iluminaron de repente y luego le dijo a Len Junio con un toque de esperanza en su rostro. Oye. De verdad. Pero antes de que Chermaine terminara de hablar, fue interrumpida por Kaz a su lado. No necesitas decir nada más. Nunca traicionaremos al maestro. Solo déjalo ir si puedes. Mientras estemos aquí. Nunca puedes interferir con las acciones del maestro. Chermaine. Punto punto punto. El tono y las expresiones de Kaz son extremadamente firmes. En la mente de Kaz, probablemente no haya nada más importante que criar a su hombre enmascarado. Len Junio. Uh bueno, si ese es el caso, entonces no hay nada que pueda hacer. Para Kaz y Chermaine, meoud meou. Len Junio también está muy indefenso, pero las palabras de Len Junio ya se han dicho en el frente, y la otra parte ya no lo escuchará, entonces no es asunto suyo. Pensando en esto, Len Junio bajó la cabeza y miró hacia las tres personas familiares de abajo, y finalmente fijó sus ojos en Delia. El rostro que se había vuelto un poco rígido debido a la ira, se derritió rápidamente después de ver a Delia, revelando nuevamente una sonrisa amable. Delia. Es. Adentro. Jerge, deja que Suicune use la formación de cristal de nuevo. Ah. Oh. Lo tengo. Suicune. ¿Está bien? Biblioteca. Después de una conversación aire-aire, Suicune gritó la formación de cristal que se ha dispuesto se disipa, al igual que la formación de cristal de la obra de arte normal, convirtiéndose rápidamente en innumerables burbujas de colores flotando en el aire. Luego, la pared de cristal translúcido reapareció alrededor de Oho y se movió hacia Oho nuevamente. ¿Es este truco otra vez? Hum. Esta cosa es completamente inofensiva siempre y cuando huya. Oho. Date prisa y vuela. Kaz miró a su alrededor a la reaparición de Cristal Wall, con una mueca despectiva en la comisura de su boca, rápidamente le dio una orden a Oho. Ah. Oho también escuchó la orden, y rápidamente se movió hacia la brecha y voló a una velocidad muy rápida. A la velocidad actual de cierre de la formación, no hay absolutamente ningún poder que bloquea Oho. Pero, sé obediente y honesto. Pequeño blanco. Dragón Rush. Karoar. Tan pronto como Len Junio vio que Oho estaba a punto de salir corriendo de la formación, apareció una mueca en la comisura de su boca, y rápidamente dejó que Xiaobai atacara. Y después de que Xiaobai rugió, la poderosa energía tipo dragón se condensó rápidamente alrededor del cuerpo junto con la arena rodante. Al final, se convirtió en un enorme dragón gigante de arena, rugiendo y descendiendo en picado. Un grifo hecho completamente de arenas movedizas. La gran boca con dientes rechinantes mordió el cuerpo de Oho. El poderoso impacto derribó a Oho de regreso a la formación. Xiaobai también se apresuró con inercia. Zen. Luego, salió un ligero sonido de cierre de formación, la formación de cristal completa se completó nuevamente, y la enorme formación se mantuvo sobre el suelo, bajo la luz del sol refleja coloridos rayos de luz. ¿Sí? Karoar. Y en este momento, dentro de la formación de cristal, Oho miró al mismo Xiaobai y Lenjunio, que estaban encerrados en la formación, emitieron rugidos enojados en sus bocas, y Xiaobai respondió de inmediato con un rugido. HMPH. ¡Qué estúpido! Esto nos ahorrará el problema, lucharemos hasta el final. Veré cuando tendrás tiempo de ir tras el maestro. Mátalos Oho. Usa el fuego sagrado. ¿Sí? Kaz miró al enjunio, que también estaba en la formación, con una mueca de desdén en la comisura de la boca, e inclinó la cabeza hacia Oho. Emitió una orden en voz alta, ignorando por completo el pequeño espacio y el aire enrarecido en la formación de cristal, y deja directamente que Oho use el fuego sagrado con el poder formidable más fuerte. Y Oho, que escuchó la orden, rápidamente escupe el fuego sagrado. La llama dorada es como un vórtice que normal se movió hacia Xiaobai y Lenjun. Evítalo Xiaobai. Habiendo sufrido la pérdida del fuego sagrado, Lenjunio entiende naturalmente que este tipo de llama no es algo que Xiaobai pueda manejar con imprudencia. No hay ningún beneficio, así que elegí esquivar. Con respecto a la velocidad de Xiaobai, un ataque frontal como este es absolutamente imposible de golpear a Xiaobai. K. RUGIDO Xiaobai, que escuchó el comando, también actuó de inmediato, toda la silueta fue ilusoria por un tiempo, y cuando reapareció, ya estaba en el cielo de Oho. Y el fuego sagrado que perdió su objetivo, tacleó directamente sobre la pared de cristal, haciendo que la pared de cristal originalmente transparente comenzara a ponerse roja y caliente, parece que si Oho regresa unas cuantas veces como este ataque, incluso este cristal la pared será penetrada. Pequeño blanco. La hoja de roca más fuerte. K. RUGIDO Vi a Xiaobai desplegar rápidamente las alas de garra de arena. Entonces salió volando una gran cantidad de roca afilada. Caiga rápidamente con innumerables dividiendo el sonido del aire. Ah. Debido a que está dentro de la formación de cristal, el enorme Oho tiene un espacio limitado para la acción en la formación, y originalmente quería evitar la hoja afilada de la roca Oho, pero fue atrapado por la hoja de la roca poco después de ser bloqueado. Y Oho fue abrumado por la hoja de la roca en un abrir y cerrar de ojos. Aplasta el suelo con un gemido. La caída de Oho y el ataque con la hoja de Rock levantaron mucho polvo y Jinx Kaz y Chermaine lo mantuvieron protegido, quien se levantó, tosió y salió corriendo del humo, y después de salir corriendo, Kaz giró rápidamente la cabeza y le gritó a Oho. En el humo, pidiéndole que use Recover para recuperar sus heridas y resistencia. Ah. Y después de que se emitió la orden de Kaz, en el humo denso, hubo un débil gruñido de Oho. Obviamente, la hoja afilada de la roca hizo un gran daño, y luego los pequeños rayos de luz verde se cernieron en el humo, recuperando rápidamente el de Oho. Fuerza física. No más lucha. Xiaobai. Controla Oho. Al ver que acaba de establecer su ventaja, Len Junio, naturalmente, no permitirá que Phoenix recupere su resistencia. Cuando la luz verde apareció en el polvo, Len Junio ni siquiera pensó en dejar que Xiaobai atacara. K. RUGIDO. Vi a Xiaobai sumergirse rápidamente después de escuchar el comando. Las enormes garras de arena sacudieron una fuerte ráfaga de viento, expulsando el espeso humo directamente debajo. Oho de pie en el suelo con sus garras expuestas y recuperando su fuerza. Entonces hubo otro gruñido. Las alas de garra de arena detrás de Xiaobai rápidamente comenzaron a agrandarse infinitamente. Conviértete en dos garras de arena gigantes. El impulso es grande, el poder es profundo en la espalda de Oho. Dispara al Fénix que se recupera directamente al suelo de nuevo. ¿Sí? Oho, quien fue interrumpido en respuesta, quería luchar para levantarse nuevamente, pero luego Xiaobai inmediatamente aplastó la cabeza de Oho. Espalda. Inumerables arenas movedizas están surgiendo como un río normal. Envuelve rápidamente a Oho por todas partes, sin siquiera soltar su boca. En solo unos segundos, se bloquea la movilidad total de Oho. Pokémon, All Things Exchange capítulo 365. Woooo. Wow. El Rey del Viento, cuyo cuerpo entero está envuelto en una enorme bola de arena, solo puede hacer un sonido de Woooo desde la boca envuelta, y el cuerpo lucha violentamente. Fue absorbido y descompuesto por las arenas movedizas del cuerpo, y requirió mucha fuerza física, pero aún así no pudo liberarse. Tos, Tos. Oho. Tos, Tos. Oho. Debido a que todo el polvo alrededor de Oho fue arrastrado por Xiaobai, pero aquí está el cristal en la formación, el polvo que fue arrastrado no tenía lugar para dispersarse, por lo que estaba envuelto alrededor de la formación. Kaz y Chermaine, que habían estado tosiendo y salieron corriendo del área de polvo, quedaron envueltos en polvo nuevamente en un abrir y cerrar de ojos. Kaz, que perdió la vista a causa del polvo, agarró la mano de Chermaine con lágrimas y salió corriendo del polvo con Jinx. Es Oho quien ha sido atado por Xiaobai. Maldita sea. Suelta a Oho. Jinx. Usa y Cbeam. La expresión de Kaz se volvió ansiosa cuando vio que Oho había sido sometido. Levántate y rápidamente dale instrucciones a Jinx detrás de él, con ganas de rescatar a Oho. Fantasía. Y Jinx, que escuchó la orden, también se hizo a un lado rápidamente, sus manos se juntaron rápidamente, y un rayo de hielo comenzó a formarse rápidamente. Después, rugido. Xiaobai levantó la cabeza de repente e hizo un rugido a Jinx, seguido de un rugido. Una corriente de arenas movedizas salió volando del suelo. El tacle exacto estaba en el cuerpo de Jinx, aplastando a Jinx directamente contra el área de polvo, y luego no hubo movimiento. Esto. Maldita sea. Sal y úsalo. Kaz no esperaba que Jinx fuera derribada sin siquiera un solo ataque. Aunque estaba sorprendido, cuando pensó en ello antes, la expresión de Kaz se reafirmó de inmediato ante la petición del hombre enmascarado, y extendió la mano y rápidamente se retiró detrás de él, como si quisiera liberar su ondour para continuar atacando. Sin embargo, Char. La parte posterior de la espada. Xia. Las palabras de Kaz antes de que terminara, Xia ya, que acababa de regresar del lado del enjunio hace unos días, se convirtió en una carga de relámpagos rojos adelante, y dos pinzas rojas gigantes que destellaban luz blanca, pasaron junto a Kaz y Chermaine en un momento tambaleante. Y luego, Kaz y Chermaine se agacharon en el suelo con la cabeza cubierta. Kaz. Huele, huele. Chermaine. Wu, uu, 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 uu. ¿Por qué estás conmigo? Xia ya, sa. Xia obai, voy a perseguir al hombre enmascarado ahora. Aunque no hay nadie para controlar a O, todavía estoy muy preocupado. Así que quédate aquí por el momento y no debes dejar que O, O, vuelve a pasar. Después de que Kaz y Chermaine también fueran honestos, temerosos de ser golpeados por Xia ya, Len Junio le dijo a Xia obai que dijo. ¿Grieta? Al escuchar las palabras de Len Junio, los ojos de Xia obai brillaron con preocupación y un gruñido bajo salió de su boca. Jeje, no te preocupes, O, ya está aquí, los dos o tres peces gordos del hombre enmascarado ya no son suficientes para tener miedo, lo atraparé lo antes posible, ¿quieres míralo bien aquí? Len Junio le dio unas palmaditas en la gran cabeza a Xia obai, para que Xia obai pueda estar seguro de hacer guardia aquí, luego se dio la vuelta y saltó de O, con Char ya en medio de sus costados. Kaz y Chermaine caminan hacia un borde de cristal formación. H.M.P.H. Esta formación es algo que incluso el maestro encuentra complicado. Veo cómo sales. Date prisa y deja que su ikune elimine la formación. Kaz vio al frío Junio parado frente a la formación de cristal, pensando en la dureza de la formación de cristal que vio antes, su rostro inmediatamente mostró una mirada de buen espectáculo, y su tono todavía era feroz y gritaba. Jeje, ¿qué estás pensando? Ya que me atrevo a entrar, naturalmente tendré una forma de salir. Solo tienes que mirarlo con obediencia y honestidad. Len Junio se enrosca un poco cuando escucha las palabras de Kaz en sus labios y luego saca la campana clara que Black App le había dado. La pequeña campana clara se balanceó ligeramente en el borde de la pared de cristal, emitiendo un sonido nítido, seguido por la pared de cristal sólido original. La velocidad visible a simple vista se desvanece rápidamente, y finalmente se revela un agujero para que una persona entre y salga. Kaz miró con los ojos muy abiertos el vacío frente a él, con la boca abierta y sin palabras. Len Junio estaba muy satisfecho con la expresión de Kaz y finalmente salió de la formación de cristal primero con una risita. Y justo cuando Len Junio acababa de salir de la formación de cristal, una silueta de repente se apresuró, Len Junio rápidamente extendió la mano para atraparla y tomó esa silueta en sus brazos. Regresé, Delia, ¿cómo va este tiempo? ¿Te han hecho daño? Len Junio sostuvo sus brazos con fuerza en sus manos Delia en el medio, preguntó en un suave susurro. Bueno, estoy bien, no me sentí mal, obtuve tres insignias de gimnasio más, conocí a muchos amigos, aprendí muchos conocimientos y aprendí a hacer comida Pokémon, me estoy volviendo más fuerte y más fuerte, Len Junio. Delia enterró su cabeza en los brazos de Len Junio, frotó el pecho de Len Junio y dijo con una voz ligeramente apagada. Len Junio escuchó las palabras de Delia y había una sonrisa tranquilizadora en la comisura de su boca. Extendió la mano y abrazó suavemente la cara de Delia y besó la frente de Delia nuevamente después de una larga ausencia. Delia, Xiaosen, Ashu, la bola de bebé de Oho todavía está en el hombre enmascarado, y detrás el hombre enmascarado ahora. Hombre, solo mira a Oho aquí con su icuna y los demás, y cuida a estos dos pequeños. No los dejes escapar de nuevo, dejaré que Xiaobai se quede aquí, y el problema no debería ser un problema en el futuro. Es grande. Después de estar a gusto con Delia por un tiempo, Len Junio también sabía que no podía esperar más, se dio la vuelta y empujó a los dos pequeños, Kathy Chermayne, hacia el mudo Xiaosheng, luego se dio la vuelta y saltó. Después de subirse a la espalda de Amber y explicarle el asunto, Amber despegó rápidamente y se movió hacia la dirección que debería ser guiada nuevamente. Y Delia, de mala gana, vio a Amber alejarse volando, su cola de caballo naranja flotando suavemente en la brisa. Rugido. Amber llevó a Len Junio hacia Silver Rock Island a gran velocidad, pero en el camino de Flying, el cuerpo evolucionado de Amber finalmente llegó a su límite. Con un gruñido bajo de Amber, coloridos rayos de luz aparecieron en el cuerpo de Amber. Después de que los rayos de luz se disiparon, el cuerpo de Amber volvió a su forma original. La liberación del estado Mega Evolution ha reducido mucho la velocidad de Amber. Los ojos de Amber están llenos de cansancio, y todavía está apretando los dientes y volando rápidamente, su rostro está lleno de expresiones resueltas. Amber. Detén a Amber. Esta vez has trabajado duro, así que puedes volver y descansar un rato. La frialdad inusual de Amber se puede sentir naturalmente, la frialdad Junio sonrió y palmeó suavemente el cuello de Amber, luego sacó la pelota de bebé y tomó a Amber ligeramente. Amber estaba incluida en la bola de bebé, y Len Junio naturalmente cayó como un skidrop, pero en ese momento, Len Junio ya había sacado otra bola de bebé en su mano, y después de lanzarla rápidamente, la silueta ardiente de Moltres apareció junto a Len. Junio. Ming. Tan pronto como Moltres salió de la bola de fuego, Dual Wings apareció debajo de Len Junio durante el avivamiento y atrapó a Len Junio de manera constante. Está bien. Depende de ti, Moltres, date prisa y muévete hacia Silver Rock Island, y debes detener las acciones del hombre enmascarado. Len Junio en la espalda de Moltres una vez sentado, inmediatamente estiró su dedo en dirección a Silver Rock Island, y rápidamente dirigió a Moltres para que se dirigiera hacia Silver Rock Island. Pokémon, All Things Exchange Capítulo 366. Ming. Moltres cargó a Len Junio y voló desde el mar con un largo grito, y la velocidad también fue muy rápida. Len Junio y Moltres no tardaron mucho en llegar al lugar donde la aeronave se hundió antes, pero en el mar en este momento, solo quedaban unos pocos restos enormes flotando en el mar. Todo ha desaparecido. Aunque Len Junio todavía está un poco preocupado por Giovanni y Miyamoto en este momento, solo puede elegir creerles en este momento. Lo más importante en este momento es el hombre enmascarado, Len Junio, que lo ha estado persiguiendo durante tanto tiempo. Aún no se encontró ningún rastro del hombre enmascarado, y el corazón de Len Junio había comenzado a sentirse ansioso. Ming. Moltres continuó volando, después de casi tres horas de tiempo de vuelo, Len Junio. Finalmente, vi el contorno de Silver Rock Island desde la distancia. A partir de este itinerario de vuelo, se puede ver que la fuerza física de Moltres es obviamente más alta que la de Amber. Aunque Amber se debe al excesivo consumo físico después de la mega evolución, ahora después de un periodo tan largo de vuelo, Moltres aún no mostraba signos de fatiga y parecía lleno de energía. Len Junio miró la isla Silver Rock gradualmente clara, se levantó y se paró en la parte posterior de Moltres, miró y vio la escena distante, sin embargo, sus cejas ligeramente fruncidas. En el borde de la costa de Silver Rock Island en este momento, grandes glaciares se extienden desde la playa, y el sonido de las explosiones aún se escucha desde arriba de los glaciares. Obviamente, hay una pelea sobre los glaciares en este momento. Moltres. Date prisa y echa un vistazo. Ming. La batalla en el glaciar llamó la atención de Len Junio, y Len Junio ordenó rápidamente a Moltres, corriendo hacia donde provenía la voz. Moltres se acercó rápidamente al glaciar continuo, voló alto sobre una pared de hielo condensado por las olas, y luego Len Junio vio. Sobre este mar helado. Alibel, que se quedó atrás en Silver Rock Island, estaba en cuclillas sobre una rodilla en la espalda de su propio Mantine. Las alas de Mantine aleteaban rápidamente, y una gran cantidad de Bubble Beams se expulsaban continuamente de su boca, y su rápido ataque estaba en el hielo. Algunos Pokémon de atributo hielo en el mar helado. Vaga. Los Pokémon de atributo hielo sobre la superficie de hielo en este momento, son obviamente los Pokémon del hombre enmascarado, a saber, Delibid, Piloswine, Deugon, Cloysterfaur, ignoraron por completo el ataque de Mantine en el aire en este momento, y lanzaron continuamente sus propios ataques de tipo hielo. Congelando rápidamente el mar. Alibel. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Has visto al hombre enmascarado? Len Junio miró alrededor del hielo y dijo que no encontré la silueta del hombre enmascarado, pero el Pokémon del hombre enmascarado estaba aquí, lo que hizo que Len Junio de repente se sintiera muy desconcertado, y rápidamente dejó que Moltres se inclinara, y le preguntó a Alibel en voz alta desde los navegadores. Arruga. Alibel había notado a Len Junio cuando Len Junio apareció en las afueras del glaciar. Al escuchar la pregunta de Len Junio, Alibel primero miró a Len Junio con sorpresa. Después de conocer a Moltres, le dijo a Len Junio con una expresión en blanco. No encontré ningún rastro del hombre enmascarado. Cuando estaba patrullando hace un momento, encontré estos Pokémon tipo hielo congelando el mar aquí, y he hecho tanto que siento un poco de sospecha. Es por eso que traté de detenerlos, pero parece que no quieren prestarme atención. Alibel miró a los cuatro Pokémon que aún estaban en el mar helado sin nadie más, con el ceño fruncido. También es una ligera arruga rara. Conozco a estos Pokémon, son los Pokémon del hombre enmascarado, pero dado que los Pokémon ya están aquí, el hombre enmascarado también debe estar cerca. Ahora están en el mar helado, por lo que deben haber sido falsificados. Los enmascarados instrucciones del hombre, Alibel, veis o juzgalos, y yo daré la vuelta y veré si puedo ver al hombre enmascarado. Tan pronto como Lenjunio terminó de hablar, instruyó a Moltres en el camino. Seguido por la costa helada, tratando de recuperar la silueta del enmascarado. Y después de escuchar las palabras de Lenjunio, Alibel giró la cabeza con una luz fría, y miró hacia el Pokémon en el hielo, y luego rápidamente arrojó dos bolas de bebé a su boca. Gritó con voz fría. Ceraligatr. Usa Hidropump. Starmie. Mantine. Usa Bublebeam. Ahora que sabes que este es el Pokémon del enemigo, a Ribel, ya no hay más retención de la razón. Al mismo tiempo, Moltres llevó a Lenjunio a buscar a lo largo de la costa, pero fue en vano, lo que también desconcertó a Lenjunio. ¿Dónde se escondió el hombre de la cara? Y justo cuando Lenjunio estaba extremadamente desconcertado, debajo de la superficie del mar, no muy lejos del mar, unos pequeños rayos de luz azul tenue, se movían lentamente hacia el fondo del mar, y a medida que aumentaba la profundidad, esos rayos de luz azul tenue también son cada vez más brillante. Cortejar. Bueno, Teo, lo sé, la profundidad del descenso ya es profunda, pero aún está dentro de mi tolerancia, no te preocupes, tengo mi propia medida. Los rayos de luz de Dim Blue se vuelven cada vez más brillantes, iluminando rápidamente todo el paisaje alrededor de los rayos de luz, y la silueta de un Lapras y una persona se revela gradualmente en el agua. Es el hombre enmascarado que busca Lenjunio. El hombre enmascarado obviamente estaba preparado esta vez, y el equipo de su cuerpo obviamente estaba impermeabilizado. Incluso en este lecho marino extremadamente profundo, todavía no tuvo mucho impacto. Papá. Parece que no está exento de influencia, solo se escuchó un crujido nítido y apareció una línea poco profunda en la superficie de la máscara del rostro del hombre enmascarado. Un crack, y después de que apareció este crack, el hombre enmascarado también dejó de seguir buceando. Es. ¿Ha llegado a su límite? Incluso con la protección del cetro del alma marina, las profundidades del mar siguen siendo un área prohibida para los humanos. El enmascarado acarició con su otra mano susurró en voz baja mientras miraba las grietas en su máscara. Lapras, que había estado con el enmascarado todo el tiempo, también era un gruñido preocupado inmediatamente después de ver que el enmascarado se detenía. Con la cabeza estirada ligeramente contra el cuerpo enmascarado, quería enviar al hombre enmascarado de regreso al mar. Sin embargo, Lapras fue detenido por el hombre enmascarado. Vi al hombre enmascarado sostener suavemente la cabeza de Lapras, y después de una risa, una palabra amable que no sonaba como el tono de un hombre enmascarado salió lentamente de la máscara. Teo, nos tomó tantos años llegar aquí, ¿cómo podemos rendirnos fácilmente? Ha llegado el momento más crítico, ya sea para ti o para mí, continuaré haciéndolo. Uuuhu. Lapras escuchó las palabras del hombre enmascarado, su boca dejó escapar un triste duet, su gran cabeza se frotó ligeramente contra el cuerpo enmascarado, grandes gotas de lágrimas, fluyeron rápidamente y rápidamente se fusionaron con el agua del mar. Jerge, está bien, está bien, ya que no puedo bajar ahora, no lo haré. Aunque no me gusta mucho apostar, todavía decidí apostar aquí. El hombre enmascarado empujó suavemente la cabeza de Lapras y finalmente miró hacia abajo, a la oscura trinchera del océano, un color loco de repente brilló en sus ojos, extendió la mano y puso el cetro del alma marina frente a él, la mano derecha lo agarró en el alma del mar. Gema en el cetro del alma marina, con un estallido de fuerza con ambas manos, el hombre enmascarado arrancó toda la gema del alma marina del cetro. Después de una breve pausa, estos rayos brillantes de color azul tenue de la gema del alma marina de la luz, el hombre enmascarado lo arrojó con fuerza a la enorme trinchera negra de abajo. Casi en el momento en que se arrojó el alma marina, el hombre enmascarado que perdió la protección del alma marina, el dispositivo de buceo en su cuerpo ya no puede resistir incapaz de soportar la tremenda presión del fondo marino, los sonidos crepitantes y rompientes rápidamente se unieron, y la sangre roja de uno tras otro se desbordó del cuerpo del hombre enmascarado en un instante. Cortejar Lapras ni siquiera reaccionó ante esta repentina acción del enmascarado. Cuando Lapras reaccionó, el enmascarado comenzó a caer débilmente. Lapras, que vio esta escena, tenía prisa. Tuiteando abrió la boca y agarró la ropa del hombre enmascarado, se dio la vuelta y se movió rápidamente hacia el mar. Pokémon, All Things Exchange Capítulo 367 ¡Guau! ¡Guau! Lapras, el hombre enmascarado en su boca, siguió gimiendo, sus miembros nadaron con todas sus fuerzas y rápidamente se movió hacia el mar. Pero esto es obviamente demasiado tarde. Lapras puede sentir claramente que las características de vida del hombre enmascarado están desapareciendo rápidamente, la temperatura de su cuerpo está disminuyendo y su pulso se está debilitando. Esta es una señal de que la vida está a punto de desaparecer. ¡Guau! Al ver que la persona que había estado con él desde la infancia estaba a punto de morir frente a él, Lapras nadó aún más desesperadamente hacia el mar, gimiendo en su boca, en voz alta. Grandes gotas de lágrimas se movieron rápidamente hacia abajo. ¿Cortejar? Después de aproximadamente un minuto, Lapras todavía estaba luchando para nadar de cara al mar, pero la velocidad no era tan buena como antes. Aunque Lapras es un nadador reconocido, el buceo no es su punto fuerte. Debido al intenso ejercicio continuo de ahora, el oxígeno almacenado en el cuerpo de Lapras se agota rápidamente y no hay suministro de oxígeno. Las extremidades de Lapras gradualmente comenzaron a debilitarse y su espíritu comenzó a sentirse mareado debido a la falta de oxígeno. Hasta que no pudo aguantar, la boca de Lapras se aflojó y su cuerpo cayó hacia atrás. Junto con el cuerpo inmóvil del hombre enmascarado, lentamente se volvió negro. Cayó al mar profundo. El agua del mar es muy oscura, y se vuelve más oscura a medida que desciende, Lapras y el hombre enmascarado ya no se pueden ver, en la oscura fosa marina profunda, está floreciendo una deslumbrante luz azul. Vaya. Con un fuerte gruñido, salió un tornado de agua blanca. Sal del fondo del mar rápidamente. Rápidamente. Envuelve directamente a Masquerade y Lapras que caen. Sal del mar a una velocidad vertiginosa. Guay. Otro gruñido salió. Vi que en el tornado de agua que no se había detenido, una silueta blanca pasó como un transbordador normal, surgiendo de las profundidades del mar a lo largo del tornado de agua. ¿Qué? Esto. No es bueno. Len Junio, que todavía estaba buscando en la costa, de repente escuchó un gran movimiento detrás de él, giró la cabeza y lo miró. Vi un gran tornado de agua cayendo en el cielo. Y en este tornado de agua. Una enorme sombra blanca. Está volando a lo largo del tornado de agua. El grito etéreo de Growl es interminable. Moltres. Eso es. Date prisa. Min. Al ver el gran cambio en el viaje por mar, Len Junio frunció el ceño apresuradamente para dejar que Moltres se moviera hacia el tornado de agua y se alejara volando, sus ojos seguían mirando la silueta de Pokémon que se había detenido en el aire, y lo más preocupante en el corazón de suspiraba en secreto. Sucedió. Lu. Y cuando Len Junio se fue volando con Moltres moviéndose hacia la tromba marina, Alibel, quien obviamente había resuelto al oponente, también estaba sentado en mantine. Sobre su cuerpo, se acercó a Len Junio. Cuando Moltres y Mantine volaron uno al lado del otro, Alibel miró fijamente la tromba que conectaba el cielo y el mar, giró la cabeza y le preguntó a Len Junio con recelo. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Obviamente, esta situación está más allá de la comprensión de Alibel. Como élite de tipo agua, Alibel nunca ha tenido una sensación tan real, el flujo de agua puede contener un poder tan aterrador. Jeje, si no me equivoco, debería ser el legendario Lugía. El rostro de Len Junio reveló una sonrisa amarga mientras seguía acercándose al agua. El tornado, dijo angustiado pero con un toque de anticipación. Alibel, Lugía. Guay. Y con el grito de sorpresa de Alibel, agua de repente, hubo un fuerte gruñido del tornado. Inmediatamente después, el enorme tornado de agua se disipó. Decenas de miles de toneladas de agua de mar son como un tsunami disparos normales en todas las direcciones. No es bueno. Moltres. Date prisa esquiva. Ming. Len Junio miró con los ojos muy abiertos, no podía creerlo frente a las enormes olas que ocultaban el cielo y cubrían la tierra. Luego, rápidamente, deje que Moltres vuele hacia la parte trasera con todas sus fuerzas, queriendo que las olas de esquivar cubran el rango. Es demasiado tarde. Latios. Brillo limpio. Radillas. Bola de niebla. Pero la velocidad de la ola gigante Pound obviamente superó la velocidad de Moltres Flying, ya que Len Junio y Elibel estaban a punto de ser superados por las enormes olas. Arribel, que entendió la crisis, finalmente dejó de esconderse y dejó que Latios y Latias, que se escondían a su lado, aparecieran para atacar las enormes olas. Europa. Asia. Y justo cuando se emitió la orden de Arribel. Dos gruñidos alegres resonaron a ambos lados del cuerpo de Alibel, seguidos de uno grande y uno pequeño, uno azul y otro rojo, dos Pokémon misteriosos que parecían aviones de combate, y rápidamente aparecieron junto a Alibel. El Pokémon que acababa de aparecer no tenía miedo de las enormes olas en sus ojos, y cuando gritó en voz alta, se roció un rayo de luz blanca y una bola de luz con innumerables fantasmas de plumas. Golpea fuerte en las olas. Entonces unos rayos blancos de luz comenzaron a extenderse rápidamente a lo largo de la enorme ola. Manera originalmente imponente olas asombrosas. Incluso bajo la irradiación de este resplandor blanco. Conviértete en icirrus normal que se encuentra con el sol. Disiparse de la nada. Oh, asiático. Tan pronto como se levantó la crisis de las olas gigantes, Latios y Latías en el aire felizmente dieron vueltas alrededor de Alibel en un círculo, una cabeza grande y una pequeña se frotaron cariñosamente contra Alibel, luciendo muy cariñosa. Es. Bien hecho. Latios, Latías, gracias cariño. Alibel, que siempre había sido inexpresivo, en realidad mostró una cara sonriendo suavemente, elogió a Latios y Latías. Guay. Y justo cuando Alibel y Latios y Latías se estaban acercando, hubo un gorjeo repentino en el cielo no muy lejos del costado, seguido por hubo un sonido de alas batiendo, y un enorme pájaro volador de color blanco plateado, agitando el enorme Dual Wings, se movió lentamente hacia el mar y cayó. Tos, tos. Tos, tos. Esto es. ¿Dónde estoy? ¿Aquí está? Y justo en el gran pájaro plateado. Cuando el pájaro cayó lentamente hacia el mar, sobre el ancho lomo del gran pájaro plateado, el hombre enmascarado y Lapras, que se había desmayado antes, recuperaron gradualmente su voluntad bajo la irradiación de un suave rayo de luz azul. ¡Oh! Humano. ¿Cómo te sientes ahora? Cuando el hombre enmascarado se despertó, el pájaro plateado se dio la vuelta y cantó en voz baja. Pero con el sonido del gruñido del gran pájaro plateado, un discurso claro sonó directamente en la mente del hombre enmascarado. ¿Eh? Tú eres. Lugía. Jeje, parece que gané la apuesta. Al escuchar la gran voz plateada del pájaro Lugía, el hombre enmascarado finalmente reaccionó, de repente se dio la vuelta y se levantó, los ojos del hombre enmascarado estaban fijos en Lugía frente a él, y una mirada diferente brilló en sus ojos. ¡Cacha! Y en ese momento, la máscara en el rostro del hombre enmascarado finalmente alcanzó su límite después de varios tormentos, y se rompió con un crujido. En varios pedazos, se cayó lentamente del rostro del hombre enmascarado, revelando el rostro serio ligeramente envejecido en el interior. ¡Oh! Sí, ganaste la apuesta, me desperté en la invocación del alma marina y luego te rescaté. Afortunadamente, ahora hay alma marina, con el refuerzo del alma marina puedo hablarte así. En este momento, de hecho, había una gema azul oscuro flotando junto a la cabeza de Lugía, que era el espíritu del mar que el hombre enmascarado arrojó a la trinchera antes. Y es precisamente debido a la amplificación del tesoro como el alma marina que Lugía puede ejercer un poder más allá de sí mismo y tiene la capacidad de comunicarse telepáticamente con las personas. Jerge, Entonces tenemos mucha suerte, Lugía, muchas gracias a tu gracia salvadora. El enmascarado escuchó las palabras de Lugía, se levantó y caminó hacia la casa de Lapras junto a él, después de comprobar el estado físico de Lapras, sacó una pelota de bebé y tomó a Lapras de vuelta, y luego se dio la vuelta para agradecer a Lugía, pero después de agradecerle, una plata. Apareció la bola blanca de Little Darling. En manos del enmascarado. Pokémon, All Things Exchange, Capítulo 368. Ah, oh. Por favor, no te preocupes por las cosas que te salvaron, después de todo, esto es lo que debo hacer, así que ahora, como un regalo para que me despiertes, puedo hacer una cosa por ti, por supuesto, es algo que no viola mis principios. Lugía no encontró la bola plateada en la mano del enmascarado y le dijo al enmascarado con una expresión tranquila. Uh, ¿qué dijiste? ¿Quieres ayudarme? ¿Puedes? ¿Por qué? El hombre enmascarado que acababa de sacar la bola plateada de repente estaba escuchando. Se quedó atónito después de las palabras de Lugía, mirando fijamente a Lugía frente a él, y una serie de preguntas salieron de su boca. Ah, oh. Es solo para ayudarte con una cosa, ¿qué puedes hacer o no, y por qué? Una es, por supuesto, para pagarte por despertarme, y la otra es, ¿puedo sentir tu corazón puro, tienes una fe persistente y admiro tu coraje anterior, así que por favor dilo, aunque puedo ver que no eres un ciudadano del mar, no sé cómo eres. Tengo el alma del mar, pero estoy dispuesto a creerte, al menos esta vez te creeré. La voz de Lugía todavía era tan tranquila, pero era como un trueno en los oídos del hombre enmascarado, uno tras otro trueno sacudía el corazón del hombre enmascarado. ¿Realmente, Gerge, no esperaba que un Pokémon me creyera al final, realmente irónico? Pac, el hombre enmascarado ligeramente decadente, con una sonrisa irónica en su rostro, dijo en voz baja con autodesprecio. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? No soy solo yo quien cree en ti, al igual que los Lapras en este momento, ¿no es confianza mutua entre ustedes? Ese fuerte vínculo, incluso si yo también puedo sentirlo. Hombre de la mascarada. Sí, Gerge, gracias Lugía, gracias por creer en mí, si ese es el caso, entonces me avergonzaré. Por favor, hazme un favor. Hablando de esto, el enmascarado secretamente retrajo la bola plateada en su mano nuevamente, levantó la cabeza y miró a los ojos de Lugía con la misma expresión seria. A Lugía. Oh. Dispuesto a servirte. Goteo. Misión de emergencia liberada. A las plateadas del mar. Contenido de la misión. En las profundidades del mar que nadie conoce, desencadena enormes olas y haz rodar las corrientes oceánicas. La misteriosa criatura ha revivido. Con un poder incomparable. Muestra el formidable poder del mar. Para descubrir su verdadero rostro, debes necesito obtener la información de referencia de Silverwing, sangre, piel y escamas. Recompensa de la tarea. Soltar. Debido al impulso especial del tesoro de Silverwings, la recompensa de la tarea aumentará. Una vez que se complete la tarea, la recompensa será de 3.000 puntos de intercambio, una juerga mega misteriosa y una pluma para incubar X1. Observaciones. No hay condición de castigo para esta misión, el anfitrión puede ignorarla y no tendrá ningún efecto en el anfitrión. Aquí, el legendario dios del mar Lugía. Incluso sin el aviso del sistema, Len Junio ya ha reconocido la verdadera identidad del gran pájaro plateado no muy lejos. Sintiendo la fuerza de opresión incomparable, Len Junio sólo puede suspirar, es realmente digno. Es el legendario dios del mar. El Lugía frente a mí está cubierto de plumas blancas plateadas y su vientre es azul claro. Sólo las cuencas de los ojos y la espalda están decoradas con plumas negras. Casi la mitad del tamaño de OO, la corriente oceánica que avivaron las alas dobles ha comenzado a formar un enorme vórtice bajo Lugía. Ah. Y en este momento, Lugía de repente levantó la cabeza y profirió un grito, seguido por una ola de las alas duales de Lugía, y el enorme cuerpo de color blanco plateado se movió muy rápido. Al llegar frente a Len Junio y a Libel, el flujo de aire impulsado por Dual Wings causó enormes olas en el mar de abajo. En. Jeje, ¿qué, la máscara está rota, revelando su verdadero rostro? ¿Mascarade, o debería llamarte Price? Lugía en este momento, se detuvo frente a Len Junio y a Libel, y no mostró ningún signo de ataque, y Len Junio ya había visto al hombre enmascarado que estaba parado sobre la espalda de Lugía, y su máscara se había roto. O mejor. El líder del gimnasio de Mahogany Town, el anciano Bitter Winter que una vez conoció a Len Junio en Ilex Forest. Precio. Precio. HMPH, realmente no esperaba que el hombre enmascarado que ha estado haciendo olas todo este tiempo fuera el entrenador de gimnasia de nuestra alianza. El Libel también había reconocido a Precio en este momento, y un resoplido frío salió de su garganta, y le dijo a Precio con ojos agudos. Precio se paró en silencio sobre la espalda de Lugía, escuchando las palabras de Len Junio y a Libel, su rostro aún estaba tranquilo, como si Len Junio y a Libel no estuvieran hablando de su normal. ¿Y justo entonces? Oh. ¿Es ese el oponente del que estás hablando? Boca de Lugía hubo un grito bajo en el medio, y esa voz ligeramente majestuosa apareció directamente en la mente de los tres presentes. Sí, esta es mi petición, por favor ayúdame a derrotarlos, Lugía. Precio miró a Len Junio y a Libel frente a él y susurró. A Lugía. Oh. Está bien. Déjamelo a mí entonces. Deberías tener otras cosas que hacer. Precio. Bueno, entonces disculpe. Tan pronto como Precio terminó de hablar, se dio la vuelta y saltó de la espalda de Lugía. Cuando estuvo en el aire, rápidamente soltó su lapras. Precio se subió a la espalda de Lapras y lo derribó. Sobre el mar, Lapras luego nadó rápidamente hacia el distante glaciar. Precio. Detente. Libel vio que Precio estaba a punto de correr y las cejas fruncidas lo persiguieron, pero justo cuando Mantine estaba a punto de moverse, Lugía bloqueó el camino. Abajo. Lugía. Ese tipo es un tipo malo. ¿Por qué quieres ayudarlo? El Libel miró a Lugía, que parecía una muralla de la ciudad normal, y solo podía ver escapar a Precio, y de repente le gritó a Lugía con una expresión de enojo. Oh. Porque creo en él. Cree en su coraje. Cree en su fe. Cree en el vínculo entre él y su Pokémon. Puedo sentirlo. Las palabras de Lugía se transmitieron a las mentes de Alibel y Lenjunio a través de la telepatía, y luego Lugía giró levemente la cabeza y miró hacia Lenjunio, que estaba sentado en Moltres, y sus ojos se entrecerraron ligeramente nuevamente. Oh. Joven, puedo sentirlo, tu cuerpo contiene una energía extraña, que hace palpitar a la gente. Y Lenjunio está adentro después de escuchar las palabras de Lugía, se quedó atónita por un momento y luego dijo con una sonrisa. Oh. En serio, ¿quieres decir que soy muy difícil de tratar conmigo mismo? Ah. Ahora estoy ansioso por luchar contra ti, puedes conquistar a Moltres, y también siento los otros dos alientos en ti, creo que tu fuerza debe ser muy buena, déjalos salir. Déjame tener una pelea después de un largo ausencia. Lugía levantó la cabeza y gritó, sus ojos brillantes brillaron con intención de pelear, y después del tuit, Lugía miró hacia Latios y Latías junto a Alibel. Ustedes dos, amiguitos, también. Pokémon, All Things Exchange capítulo 369. Úned. Ya. Las palabras de Lugía fueron algo provocativas, y Latios y Latías inmediatamente se sintieron un poco tristes cuando las escucharon. Volando frente a Lugía con ira, gritando sin miedo. Oye parece que esta batalla es inevitable, pero está bien, es un poco emocionante poder pelear contra el legendario Lugía, piénsalo bien, ya que si es así salga a ver. Zabos. Articuno. Rugido. Ga. Li. Len Junio vio la escena frente a él y ya entendió que Lugía no cedería fácilmente. Solo podía derrotar a Lugía a través de la batalla y luego ocuparse de los asuntos de Price. Pensando en esto, Len Junio también entró rápidamente en estado de lucha y rápidamente liberó a los restantes Zabdos, Articuno y Amber. Después de varias horas de descanso, Amber había recuperado la mayor parte de su fuerza física, por lo que después de que apareció Amber, Len Junio saltó sobre la espalda de Amber para aligerar el peso de Moltres y dejar que Moltres entrara en batalla con ligereza. Entonces Len Junio volvió a recordarle a Alivelle. Alivelle. Ahora no es el momento de pensar en otras cosas, el oponente es el Pokémon legendario. Es muy poderoso. Concéntrate, hablaremos sobre el hombre enmascarado más tarde y controla a Lugía primero. Es. Lo tengo. Lugía. Soy Arribel, uno de los Joto Elite Four. Estoy aquí para aceptar tu desafío. Te venceré con todas mis fuerzas. Los ojos de Alivelle también estaban llenos de seriedad, y otros pensamientos que distraían su corazón se disiparon rápidamente, sus ojos se fijaron en Lugía y gritó en voz alta. ¿En? ¿Tan formal? ¿Entonces yo también iré? Bien, Lugía. Soy el campeón de la alianza Len Junio de la región de Canto. Espero jugar contra ti. Parece que fue influenciado por Alivelle, Len Junio también tenía una cara seria y le gritó a Lugía con ojos serios. Ah oh. Está bien. Comencemos entonces. Después de que tanto Len Junio como Alivelle emitieran oficialmente la declaración de batalla, la boca de Lugía hizo una declaración clara. Muy feliz, Growl balanceó su largo cuello vigorosamente, y luego salió disparado un poderoso Hidropump. Barre el campo con gran poder. Len Junio. Esquivar. Elivel. Esquiva. Min. Ga. Li. Vaya. Ya. Casi al mismo tiempo, Len Junio y Alivelle dieron instrucciones de evasión a sus Pokémon al mismo tiempo, mientras que Moltres y Latios también estaban haciendo evasión de inmediato. Evitaron con flexibilidad el ataque de Hidropump. Cinco Pokémon legendarios. Rodeando a Lugía a gran velocidad. El poder ha comenzado a acumularse. Len Junio. Moltres. Lanzallamas. Articuno. Icbeam. Zabdos. Rayo. Arribell. Latios. Latias. Ola de Dragón. Y en el momento en que Moltres y Latios rodeaban a Lugía. Las órdenes de Len Junio y Alivelle también se emitieron rápidamente. Cinco poderosos ataques se precipitaron hacia Lugía desde cinco direcciones a la vez. Llamas. Luz helada. Relámpago. Olas de Dragón. Todo tipo de poderosos ataques de poder formidable, casi en un abrir y cerrar de ojos, ya se han precipitado frente a Lugía. Viendo que el ataque está a punto de golpear a Lugía, y en este momento. Vaya. Lugía lanzó un fuerte grito. Inmediatamente después de eso, el espíritu marino que flotaba junto a la cabeza de Lugía brilló rápidamente. Los intensos rayos de luz se convirtieron en una máscara circular azul profundo para envolver a Lugía. Cinco. El poderoso ataque golpea la parte superior de la máscara en un instante. Pero después de todo tipo de rayos de luz, Lugía sigue volando intacto en el aire. La cubierta protectora de su cuerpo ni siquiera produjo una ola. Guay. Es mi tiempo. Es otro gran duet. La cabeza de Lugía se levanta rápidamente. Un pequeño punto de luz azul y translúcido converge rápidamente en la boca de Lugía. Entonces Lugía suele abrir la boca. Un rayo de aire translúcido estalla. Objetivo. Zapdos, el cielo sobre él. Zapdos. Detectar. La velocidad de ataque de Lugía es extremadamente rápida. En este momento, es imposible esquivar normalmente. Así que Len Junio solo puede dejar que Zapdos use Detectar para esquivar. Ga. Zapdos estuvo a punto de ser alcanzado por el rayo de aire. Pero después de escuchar el comando. Los ojos de Zapdos lanzaron fuertes rayos de luz. El cuerpo de Golgye y Joe rápidamente hizo una acción evasiva muy extrema peligrosamente y peligrosamente, deja pasar el rayo de aire. El fuerte haz de aire atraviesa directamente las nupes en el cielo. La velocidad desaparece sobre el cielo. Zapdos observó como el rayo de luz limpiaba su cuerpo. Las pocas plumas que estaban rotas y la frente también mostraba un rastro de sudor frío. Oye. Un poder realmente fuerte y formidable. Es la operación aérea de Lugía. Realmente fuerte. Nunca dejes que esta habilidad golpee. Len Junio vio a Zapdos esquivando el ataque de una manera peligrosa y peligrosa, y también empezó a sudar frío por Zapdos. Si la operación aérea de tan formidable poder es realmente golpeada, incluso si es Zapdos, y se estima que perderá directamente la capacidad de combate. Y Len Junio también se enteró. Lugía es muy inteligente. Sabe que, entre los 5 Pokémon que existen ahora, la mayor amenaza para él es Zapdos, que tiene un atributo de restricción, así que el primer ataque está dirigido a Zapdos. Si Zapdos es eliminado, será mucho más difícil para Len Junio ganar. Ah. Ja. Me escapé. Está bien. Vamos otra vez. Y en ese momento, Lugía vio que su ataque había fallado, su expresión no solo no estaba deprimida, sino que se volvió más emocionada, y su boca volvió a emitir un sonido susurro. Una poderosa energía tipo dragón envolvió rápidamente a Lugía. Un enorme wyvern de energía. Después de un momento de acumulación de poder, salió corriendo. El objetivo sigue siendo Zapdos en el aire. Enorme wyvern de energía. Mostrando colmillos y blandiendo garras a Zapdos. Zapdos agilite esquiva. Moltres con fire spin. Articuno con poder primal. Ga. Zapdos también gritó impotente después de escuchar la orden, los rayos de luz de color rojo pálido en su cuerpo llenaron el aire, y luego Zapdos giró la cabeza y corrió, sus alas aletearon muy rápido. Ah oh. Y la huida repentina de Zapdos también hizo que el dragón Rush de Lugía revoloteara en el aire. Lugía, que dispersó a dragón Rush, extendió sus alas y se detuvo en el aire, giró la cabeza y miró hacia Zapdos, que corría rápido, el aire azul claro en su boca comenzó a acumularse nuevamente. Pero en este momento. Naru. Lee. También ha llegado el ataque de Moltres y Articuno. Enorme giro de fuego y varias rocas afiladas que destellan luces blancas. Envolvió instantáneamente a Lugía. Lugía está atacando, parece que es imposible usar el escudo al mismo tiempo. El indefenso Lugía fue envuelto en fire spin en un abrir y cerrar de ojos, y luego fue golpeado por varios golpes de rock. En la enorme pirobol en el aire, Lugía de repente gimió. Buen trabajo. Moltres. Usa solar ve ama ahora. Articuno. Prepárate para Sheer Cold. Len Junio vio que el ataque de Moltres y Articuno tuvo éxito, y su rostro de repente mostró feliz, mientras que Lugía todavía está atado por el fire spin, Moltres y Articuno están listos para hacer un gran movimiento. Ming. Lee. Y Moltres y Articuno, quienes escucharon la orden, volaban rápidamente hacia el cielo, Moltres absorbiendo el poder del sol, Articuno acumulando el aire helado en su boca, todos estaban haciendo lo mejor que podían, preparándose para lanzar un ataque completo. Pero ahí es cuando Moltres y Articuno solo están reuniendo energía en el cielo. Hubo un fuerte sonido chirriante del enorme giro de fuego sobre el mar. Guay. Y con este largo grito. Un fuerte haz de aire rompe instantáneamente los grilletes del fire spin. Articuno y Moltres hurcaron el aire con una velocidad increíble. Pokémon, All Things Exchange capítulo 370. Lee. El enorme rayo de aire de poder formidable se precipitó hacia Articuno en un abrir y cerrar de ojos. Era demasiado tarde para que Articuno reaccionara. Solo puedes lanzar Sheer Cold en tu boca con anticipación para resistir. Lee. Un fuerte aire helado de repente escupió de la boca de Articuno. En un instante, chocó con el rayo de aire frente a él. Pero es delicioso. En el momento en que el rayo de aire chocó con Sheer Cold. El Sheer Cold de Articuno fue aplastado por el rayo de aire. El rayo de aire barrió el cuerpo de Articuno sin cesar. Hace que Articuno clame al mar. Inmediatamente después, el rayo de luz todavía se precipitó hacia Moltres en el aire con su formidable poder sin disminuir. Radillas. Usa Saffewart. Latios. Usa Cleanglos. Ya. Uned. Al ver que el aire estaba a punto de atacar a Moltres, la orden de Alibel se emitió rápidamente. Inmediatamente después, Radillas se envolvió en una misteriosa energía verde. Bloquea directamente frente a Moltres con tu cuerpo. Prepárate para enfrentarte a la operación aérea de Lugia. Y Latios al otro lado. Es para reunir rápidamente la energía de la luz en la boca. Entonces Spit Up con toda su fuerza. Estallido. Lo primero fue un fuerte golpe. La acción aérea de Lugia chocó rápidamente con la salvaguarda de Latias. Asia. Un momento de contacto íntimo. La salvaguarda de Latias solo duró un abrir y cerrar de ojos antes de ser destrozada por el rayo de aire. El rayo de aire luego golpea a Latias sin obstáculos. La fuerte fuerza llevó a Latias ferozmente a Moltres detrás de él. Estallido. Y en este momento. Otra explosión sonó. Pero esta vez fue Lugia quien fue atacado. Soportó por completo al limpio y lustroso Lugia de Latios. Un doloroso grito salió de la envoltura del Fidespin y el ataque operado por aire se detuvo. Amber. Ve a atrapar a Articuno. Zabdos. Atrapa a Moltres y Radillas. La dios. Ve tú también. Los buscadores del enjunio estrechamente unidos miraron a los tres Pokémon que cayeron del aire y rápidamente dirigieron a Zabdos, que no resultó herido, y a Amber debajo de él para rescatarlo. Rugido. Ga. Vaya. Tres que escucharon el comando Pokémon volaron rápidamente hacia Moltres, Articuno y Latias que caían. Las garras de Amber se estiraron y agarraron a Articuno, que estaba a punto de caer al mar, mientras que Zabdos y Latios sujetaban a Moltres y Latias respectivamente. Articuno. ¿Estás bien? Date prisa y usa Roast para recuperar tu resistencia ahora. Puaj. Por el momento Articuno obviamente estaba gravemente herido. La posición de su cuerpo que fue atacada por el haz de luz estaba plagada de cicatrices. Amber lo atrapó con sus garras. Después de volver a cumplir débilmente en su boca, bajó la cabeza y rápidamente comenzó a usar Roast para recuperar su fuerza. Rayos verdes de luz comenzaron a aparecer alrededor de Articuno. ¿Latias? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás gravemente herido? Usa Recover para restaurar tu resistencia. Latios. Usa Ealpulse el Blatias y Moltres para restaurar tu resistencia. Y en del otro lado, Alibel miró a Rayyaz, quien también estaba plagado de cicatrices, con una expresión angustiada en su rostro. Rápidamente restauró la fuerza de Rayyaz y le pidió ayuda a Latios, usando Ealpulse para acelerar la recuperación de Latias y Moltres. De hecho, Moltres no resultó gravemente herido, Latias resistió la mayor parte del daño, Moltres solo soportó algo del poder de Tacle. Entonces, cuando Latios usó Ealpulse para tratar a Moltres, Moltres recuperó rápidamente la resistencia que había consumido y extendió sus alas para volar al cielo nuevamente. Una boca. Un robusto rayo solar voló hacia Lugia. Guay. Pero esta vez, Solar Beam aún no tuvo éxito. Con el sonido del chirrido de Lugia, la cubierta protectora de color azul profundo apareció nuevamente en Lugia Saround, el poderoso Solar Beam con un poder formidable golpea la cubierta protectora, hasta que el Solar Beam se agota, la cubierta protectora aún no tiene daños. Vaya. Sin embargo, los ataques anteriores causaron algunas heridas a Lugia. Ahora Lugia neutralizó el ataque de Moltres Solar Beam, y su cuerpo la cubierta protectora circundante se disipó rápidamente, y luego los rayos de luz verdes de recuperación comenzaron a desbordarse del cuerpo de Lugia. No es bueno. Es autocurativo. Latios. Date prisa y usa Ealbloc. Herbuel vio de inmediato los rayos de luz verde que se desbordaban sobre el cuerpo de Lugia. Lugia estaba usando la habilidad de recuperación para recuperar su resistencia, y de repente frunció el ceño, giró la cabeza y le gritó a Latios. Úned. Latios, que todavía estaba al lado de Latias para ayudar a Latias a recuperar su fuerza, rápidamente miró hacia Lugia no muy lejos después de escuchar la orden, y luego Latios un gruñido bajo salió de la boca. Un estallido de masa psíquica rosa apareció en el cuerpo de Latios. Entonces varias cadenas rosadas surgieron repentinamente del espacio circundante de Lugia y se bloquearon directamente en el cuerpo de Lugia. ¡Aga! Lugia, cuyo cuerpo fue repentinamente atado por cadenas, inmediatamente disipó los rayos de luz verde en su cuerpo, y su energía que se estaba recuperando también terminó. Lugia Growl dejó escapar un grito infeliz y, después de agitar las alas dobles, descubrió que las cadenas no obstaculizaban su movimiento, así que Lugia volvió a poner sus ojos en los Pokémon en el aire. ¡Guay! La poderosa energía tipo dragón emergió del cuerpo de Lugia nuevamente. El wyvern púrpura azul gruñe en voz alta. Con gran poder se movió hacia el aire donde se reúnen Zardos y Latios. Hay mucho impulso que eliminar. No es bueno. Latios. Usa la luz de protección apagada. Zardos usa pantalla de luz. Frente al ataque de Lugia, Lenhune Alibel ha estado lleno de energía al 200%, y no debe subestimar cada ataque de Lugia. Siguiendo. Uned. Latios empujó a Latias, cuya fuerza física casi se había recuperado, y luego apareció una máscara de protección azul claro en el cuerpo de Latios. Con una explosión, de frente a Lugia que se convirtió en un wyvern. ¡Gah! Al mismo tiempo, Zardos también tuiteó, y una pantalla de luz translúcida apareció rápidamente frente al cuerpo de Latios. Agrega poder defensivo a la habilidad de ataque de Latios. Estallido. Al momento siguiente, Lugia y Latios chocan ferozmente. Entonces vino el sonido de dos cristales rotos. La pantalla de luz de Zardos y la protección de Latios, la combinación de las dos habilidades de defensa no pudo derrotar a Dragón Rush de Lugia. Latios fue noqueado con una expresión de dolor. ¡Asia! Pero en este momento, la fuerza física de Latias también se ha restaurado, y Latias, que acababa de recuperar su fuerza física, voló rápidamente para atrapar a Latios, con la boca gruñida chirriando de preocupación. ¡Zardos! ¡Usa trueno ahora! En este momento, Len Junio miró a Lugia, cuya energía en forma de dragón comenzó a disiparse, y supo en su corazón que esta era una oportunidad única, así que rápidamente dio órdenes a Zardos. ¡Ga! En medio del fuerte gruñido de Zardos, un relámpago apareció de la nada bajo la velocidad extrema de Zardos. De una manera imponente, rápida como un rayo. Golpea ferozmente a Lugia. ¡Ah! El cuerpo fue severamente atacado, y todavía era el daño de tipo eléctrico con un efecto sobresaliente, incluso Lugia no pudo evitar dejar escapar un grito, fuerte soportando el daño actual en su cuerpo, la cubierta protectora azul profundo apareció de repente nuevamente. Bloquea todo el daño de seguimiento de Tunder. Pokémon, All Things Exchange capítulo 371. ¡Vaya! Sintiendo que la lesión se agregaba a su cuerpo nuevamente, Lugia levantó la cabeza y dejó escapar un largo grito. Y en este momento, Alibel había llegado a Latios y Latias por Mantine. Alibel miró a Latios, que tenía múltiples cicatrices en su cuerpo, con una mirada angustiada en su rostro, y rápidamente acarició la cabeza de Latios y dijo. Latios, date prisa y usa la autocuración, Latias usa el pulse. ¡Ya! Latias se apresuró cuando escuchó las palabras de Arriba y la sintió, con una voz baja en su boca, un colorido eal pulse lentamente emitido. ¡Vaya! Pero justo cuando Latias usó el eal pulse, Latios estiró su pata y la colocó sobre la cabeza de Latias, impidiendo que Latias siguiera el siguiente paso. ¡Acción! ¿Asia? ¿Ya? ¿Ya? Latias sintió el toque de Latios en su cabeza, miró hacia Latios con una pizca de duda en sus ojos. ¡Vaya! Bajo las miradas sospechosas de Latias y Alibel, Latios negó con la cabeza y voló lentamente, seguido de un chirrido en su boca. Latios pasó rápidamente por alto a Arriba y Latias frente a él. El cuerpo se precipitó hacia Lugía con un fuerte chorro de aire. ¿Qué? Latios. ¿Qué estás haciendo? ¡Ya! Alibel y Latias, que vieron las acciones de Latios, se sorprendieron al mismo tiempo, y Latias los sigue de cerca. ¡Tuita para ponerte al día rápidamente! ¡Vaya! En este momento, Lugía, que acababa de descansar en el aire por un momento, de repente vio a Latios corriendo frente a ella, sus ojos se entrecerraron levemente. Había un atisbo de duda, obviamente algunos no entendían lo que Latios quería hacer solo. Pero Lugía no pensó demasiado, solo abrió la boca y era un Hidropump Spit Up. La poderosa Hidrobomba gira en espiral hacia Latios. ¡Oh! Pero Latios claramente estaba preparado, ya que el cuerpo del luchador normal subió rápidamente. Esquivó flexiblemente el ataque de Hidropump, al momento siguiente, Latios voló al cielo de Lugía, los rayos de luz azul y púrpura brillaron en su boca, y una fuerte ola de dragón rápidamente Spit Up. ¡Guay! Sin embargo, para el ataque de Latios, Lugía ni siquiera abrió la cubierta protectora. Rápidamente giró su cuerpo para evitar al dragón. Un ataque fluctuante, seguido de una boca. La enorme Hidrobomba ha vuelto a salir. Es. ¿Qué quiere hacer Latios? De ninguna manera. Es demasiado peligroso luchar solo. No hay absolutamente ninguna reducción en este momento. Moltres. Zablos. Ve a ayudar a Latios. Len Junio vio a Latios, que ya estaba enredado con Lugía, y también mostró muchas dudas en sus ojos. Algunos de ellos no sabían lo que Latios quería hacer, pero Len Junio entendió la urgencia de la situación actual y no debe dejar que Latios pelee solo. Min. Ga. Y Moltres y Zablos rápidamente extendieron sus alas y se movieron hacia Lugía después de escuchar la orden. Fuertes llamas y relámpagos golpean rápidamente. Ataca a Lugía con todas tus fuerzas. ¿Sí? Pero en ese momento, la primera persona en llegar fue Latias, que estaba detrás de Latios. Después de que Latias vio el fuerte ataque de Latios, Latias también se unió rápidamente a la batalla, y luego llegaron Moltres y Zablos para unirse, y por un tiempo, Lugía y cuatro Pokémon legendarios lucharon ferozmente. Una variedad de poderosos ataques vuelan en el cielo. Al mismo tiempo, Len Junio se subió a la espalda de Amber y observó la batalla no muy lejos, mirando a Lugía, que todavía estaba bajo el asedio de los cuatro Pokémon, entre los navegadores muy unidos, y finalmente su mirada se fijó en el alma del mar. Flotando al lado de la cabeza de Lugía, y secretamente tomó una decisión en su corazón. Vaya. Y justo cuando Len Junio centró su atención en el alma del mar. Lugía, que había estado bajo asedio, lanzó un grito agudo. Inmediatamente después, una fuerza mental rosa brotó del cuerpo de Lugía. En un instante, se convirtió en una fuerte onda de choque para impactar al cuarteto. Eliminó directamente a los cuatro Pokémon rodeados por Lugía. Entonces fue incluso antes de que el Latias más cercano se hubiera recuperado. Una boca. Una bomba hidráulica escupió. Ya. En ese momento, Latias, quien fue atacado por el extrasensorial de Lugía, perdió el equilibrio. Obviamente, las ampollas llegaron demasiado tarde, y Latias solo pudo mirar la hidrobomba, que se acercaba rápidamente, y dejó escapar un grito de impotencia en su boca. Vaya. Pero justo cuando la hidrobomba estaba a punto de golpear a Latias, la silueta de Latias apareció de repente frente a Latias. Latias con un tuit agudo. Bloquea el impacto de la hidropump directamente con tu propio cuerpo. Vaya. El fuerte y formidable poder de la hidrobomba empuja el cuerpo de Latias hacia atrás lentamente. Al mismo tiempo, el cuerpo de Latias, que luchaba por bloquear el ataque de hidropump, comenzó a parpadear con una extraña capa de luz negra. Fue seguido por un due de Latias. Esta luz negra salió rápidamente del cuerpo de Latias. Sumerge a Lugía a una velocidad extrema a lo largo de la corriente de la hidrobomba. Ah, oh. ¿Qué? Esto es. Inyectado repentinamente por rayos negros de luz, Lugía, que estaba rociando la bomba hidráulica, lo miró al instante, luego seguido por un extraño latido del corazón. La hidrobomba en la boca de Lugía rápidamente comenzó a debilitarse, y luego se convirtió en un chapoteo y se disipó en el cielo. Oh. Y después de liberar los rayos de luz negros, Latias, que estaba plagado de cicatrices, también cayó hacia atrás con un grito bajo. Abajo, el cuerpo de Azul fue incapaz de caer. Ya. No fue hasta que Latias comenzó a caer del aire que Latias reaccionó, y un grito salió de su boca inmediatamente, y rápidamente alcanzó a Latias y voló hacia Latias. Sostuvo a Latias debajo de su cuerpo, y su boca seguía emitiendo tweets cariñosos. Esto es, recuerdo. Len Junio miró la situación hace un momento, y después de pensar por un momento, la reconoció. Solo fue usado por Latias. La habilidad es Memento, una habilidad que sacrifica toda su fuerza física y reduce en gran medida el ataque físico y el ataque especial del oponente. Nunca pensé que este Latias tendría tal determinación. Erribel. Cuida de Latias. Déjame manejar lo siguiente. Nunca desperdiciaré el corazón de Latias. Len Junio con admiración por Latias en su corazón, se giró para mirar a Lugía, quien ya estaba un poco perturbado, sus ojos y la boca de Ryo gritaron fuertemente de nuevo. Maltres. Maltres. Pájaro divino. Zardos. Trueno. Ming. Ga. Acabo de escuchar la orden. Maltres y Zardos se movieron rápidamente. Maltres tuiteó y corrió hacia el cielo. Los rayos dorados de luz han comenzado a surgir alrededor de Maltres. Y Zardos está abriendo Dual Wings. Se han acumulado muchos rayos en el cuerpo de Zardos. Inmediatamente después, un trueno loco golpeó. Corre hacia Lugía con gran impulso. Guay. Al ver los truenos y relámpagos, Lugía, que parecía un poco deprimida, dejó escapar un chirrido. La cubierta protectora azul profundo reaparece. Estallido. Fue seguido por una fuerte explosión. El rayo de Zardos golpea el escudo de Lugía. Un punto muerto. El rayo se disipa primero. Ming. Pero en el momento en que el rayo se disipó. Maltres que se ha convertido completamente en un pájaro divino dorado. Sumérgete con un poder incomparable. Una vez más tacle ferozmente sobre el capó de Lugía. Y esta vez. Esta funda protectora que nunca ha respondido. Finalmente, hubo una violenta sacudida. Ya no te quedes quieto como antes. Estallido. Sin embargo, el ataque de Maltres en este momento obviamente era aún un poco más débil, y la cubierta protectora solo se sacudió violentamente, no se rompió, y luego Maltres atacó. Rebotó. Vaya. Y después de que Maltres rebotara. La boca de Lugía también se abrió de par en par, y el aire transparente de color azul claro se comprimió en la boca muy rápidamente. Inmediatamente después, la cubierta protectora se disipó. Faye se movió hacia Maltres Spitak. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Pokémon, All Things Exchange capítulo 372. Vaya. Con el escudo de Lugía desaparecido. Un rayo transparente de color azul claro salió de la boca de Lugía. En un instante, los golpes estaban en Maltres que acababa de ser rebotado. Entonces hubo una fuerte explosión. Una nube de humo negro y espeso se extiende rápidamente. Y el flamenco lanza humo negro y cae del cielo. Min. Pero bajo la influencia de Latios Memento. El doble ataque de Lugía se ha reducido significativamente. Flamencos cayendo del cielo. En el siguiente instante, mis ojos ya estaban abiertos. Dual Wings World War primero voló al cielo otra vez. Wai. Lugía puede sentir claramente la debilidad del ataque, y los ojos de Lugía ya están agudos. Había otro grito en la boca. La majestuosa energía del tipo Dragon barrió rápidamente el cuerpo. Con un poderoso impacto. El dragón Rush de Lugía corre hacia Maltres a una velocidad extrema. Li. Pero justo cuando Lugía corre hacia Maltres. Articuno, quien originalmente fue atrapado por Amber en sus garras, de repente abrió los ojos. Articuno, cuya resistencia se había recuperado por completo, se liberó de las garras de Amber tan pronto como sus alas ejercieron fuerza. Un destello de rayos de luz de repente brilló en los ojos brillantes. Entonces un ojo azul apareció rápidamente detrás de Lugía. Los enormes ojos de Dim Blue siguen a Lugía flying con fuerza. La vista de los ojos nunca abandonó el cuerpo de Lugía por un momento. Próximo. Li. Articuno está de vuelta en Dual Wings otra vez. La poderosa Blitzard estalló. Pero esta vez Blitzard está enfocado. Todo Blitzard en uno. El dragón gigante normal está volando en el aire como hielo y nieve. Silbar hacia Lugía. Y en este momento. Lugía, que estaba a punto de correr hacia el flamenco, también ha sentido el ataque detrás de él. El frío significado de Blitzard hizo que Lugía se sintiera muy disgustada y celosa, así que la dirección de Dragón Rush cambió rápidamente. Violentamente de abajo hacia arriba. Como un dragón ascendente normal flotando hacia el cielo. Aparentemente, Lugía quería usar su agilidad para esquivar el ataque de Blitzard. Pero. Justo cuando Lugía volaba pensando que había evitado a Blitzard. Blitzard de Articuno cambió repentinamente de dirección. Y toda la transformación de 90 grados en un instante. Los golpes más rápidos están detrás de Lugía. Ah, oh. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? La sorprendida Lugía dejó escapar un grito bajo. Giró la cabeza y observó impotente como su espalda, que había sido atacada por Blitzard, comenzó a llenarse de cúbitos de hielo. Se genera mucho escalofrío detrás de Lugía. Inumerables cubos de hielo comenzaron a extenderse hacia las alas y el cuello de Lugía. Nada imposible. Mindreader seguro. Además de Blitzard con Frece. Ahora es normal. Articuno. Zabdos. Chase. Y Cbeam. Rayo. Moltres. Otra vez. Divino pájaro. La exclamación de Lugía vino a la mente de Lenjunio, y Lenjunio con una sonrisa en la comisura de la boca le gritó en voz alta a Lugía. E inmediatamente deja que los tres pájaros divinos aprovechen la oportunidad para atacar. Li. Ga. Tan pronto como Articuno y Zabdos escucharon la orden de Lenjunio, un poderoso ataque se estrelló rápidamente en el aire. Afuera. Esta vez Lugía nunca se atrevió a ser descuidado. Abrió rápidamente la cubierta protectora para resistir. El alma del mar azul profundo destelló rayos de luz y la poderosa cubierta protectora se abrió junto a Lugía. Y Cbeam y Thunderbolt golpean en la parte superior del escudo. Aunque la cubierta protectora será atacada por una sacudida violenta. Pero aún no está roto. Pero en este momento. El flamenco que se ha convertido en un pájaro divino desciende una vez más del cielo. Un pájaro divino gigante con luz dorada. Ataque ferozmente en una forma imponente de avanzar sobre el escudo de Lugía. Y esta vez. Después de una fracción de segundo entre Divine Bird y el escudo. Después de un sonido como el de un cristal rompiéndose. El escudo protector que ha sido infranqueable finalmente se ha roto. Pero conviértete en innumerables fragmentos de color azul profundo para disiparlos por todas partes. Y Moltres es el pájaro divino dorado. También chocó contra el costado de Lugía en este momento. Y en un momento escalonado. Se le sale una de las garras de Moltres. Agarra el espíritu del mar junto a Lugía con una furiosa llama dorada. La luz dorada y la sombra brillaron. Lugía, que perdió su alma marina, se quedó en el aire. Ming. Moltres, que había atacado con éxito, voló en el aire describiendo un semicírculo y luego se dispersó. Dorada la llama. Dual Wings voló de regreso al lado de Len Junio, estiró sus garras y puso el alma marina en la mano de Len Junio. Len Junio tomó el alma marina que Moltres le entregó, estiró la mano y la frotó con un poco de curiosidad. Goteo. Objetos encontrados. Jade of Sea Azul. Jade of Sea Azul es condensado por Guardián God Lugía of Desea. El cristal de poder que sale. Si Lugía lo lleva, puede hacer que Lugía ejerza un poder poderoso. Evaluación. Extremadamente preciosa. Len Junio leyó esto a la ligera en su mano. La introducción de la información de Meijayun, la comisura de su boca sonrió levemente y dijo en voz baja. Entonces, ¿esta es el alma marina que se llevaron? Es realmente un tesoro extraordinario. Len Junio miró el alma del mar en su mano, sintiéndose un poco desconsolado, pensando si tomarlo o no. Guay. Mientras Len Junio estaba teniendo una feroz lucha ideológica, Lugía, que había perdido su alma marina no muy lejos, de repente levantó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar un largo grito. El sonido agudo y etéreo de Growl se extendió por todo el mundo. La voz de Lugía apareció en la mente del Len Junio de inmediato, pero en comparación con antes, la voz de Nokia era un poco borrosa. Ah no, perdí, realmente perdí por completo, a pesar de que obtuve la mejora del alma del mar, todavía no puedo alcanzar el mar real. El nivel de un dios, y por supuesto, mi fuerza es todavía mucho peor. Cuando salió esta voz, Lugía, quien agitó las alas dobles para sacudir todos los cúbitos de hielo en su cuerpo, voló lentamente frente al Len Junio. En este momento, no había intención de lucha en los ojos de Lugía, solo una profunda calma como el mar profundo normal. Ah, este es un juego muy destacado. Me lo pasé muy bien jugando el partido, y también me hizo saber que todavía tengo muchas deficiencias. Eres muy fuerte, joven, y puedo sentir el probabilidad que tienes. Es una posibilidad casi infinita. Creo que irás más allá. Y cuando Lugía dijo esto, giró la cabeza y estiró la boca para sacar una pluma que parecía hecha de plata de sus enormes alas. Ligeramente enviado al Len Junio. Ah, este es un regalo para ti, es un recuerdo, no me ocuparé de otras cosas en el futuro, espero que haya oportunidades en el futuro. Lucharé contigo de nuevo, entonces. Adiós. Aquí, la voz de Lugía era muy suave, aparentemente debido a la pérdida de la bonificación del alma marina, el poder de Lugía está volviendo a la normalidad, así que después de que Len Junio se hizo cargo de la pluma de plata, Lugía no dijo nada más, volvió la cabeza hacia Len. Len Junio y Alibel, que no estaban muy lejos, respectivamente, y luego rápidamente se dieron la vuelta y tuitearon violentamente. Tuve que volar hacia el cielo, e inmediatamente después de que Dualwing se cerrara, Lugía irrumpió en el mar como un morralla normal. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Len Junio miró el mar donde Lugía desapareció, miró la pluma en su mano y rápidamente reveló una sonrisa satisfecha en la comisura de su boca. Goteo. Misión urgente. Alas plateadas del mar. Listo. Distribución de recompensas. 3.000 puntos de intercambio, mega juerga misteriosa abierta, obtén 2.000 puntos de intercambio, casco antigolpes X1, plume fosil X1, bola de energía de la máquina de aprendizaje de habilidades X1, cascada de la máquina de aprendizaje de habilidades X1. Obten pluma para incubar X1. Goteo. Lugía, atributo psíquico y volador, Pokémon de buceo, ha sido llamado el dios del mar desde la antigüedad. Se dice que Lugía vive en las profundidades del lecho marino porque tiene demasiado poder y no abandonará las profundidades del mar la mayor parte del tiempo. Tiempo se dice que Lugía puede manipular las corrientes oceánicas del lecho marino, que es la parte más importante de este planeta para criar vida. El sistema identificó fluctuaciones de energía desconocidas y no pudo determinar la fuerza de la especie exacta. Habilidad adquirida. Conocida, operada por aire, hidrobomba, dragón rush, extrasensorial, autocuración. Habilidad hereditaria. Ninguna. Evaluación. Desconocido, información incompleta, incapaz de hacer una evaluación precisa, pero como un Pokémon llamado dios, Lugía debe ser extremadamente poderoso y se recomienda aceptarlo. Pokémon, All Things Exchange capítulo 373. Con la partida de Lugía, el mar volvió a calmarse nuevamente, derrotando a los tres pájaros divinos de Lugía, volando sobre el mar y emitiendo un alegre canto. Len Junio sostuvo Seasul y Silverwing en sus manos, escuchando el sonido de la sugerencia del sistema en su mente, toda la persona todavía estaba un poco aturdida. ¿Se acabó? ¿Se acabó así? Y en ese momento, Alibel también llegó al lado de Len Junio, seguido por Latias, que todavía cargaba en su espalda. Latios, y una ola mágica de color todavía se envía rápidamente desde el cuerpo de Latias, curando las heridas de Latios. ¿Se acabó? ¿Jerge, es casi? Len Junio escuchó las palabras de Erivel, giró la cabeza con una sonrisa en el rostro y luego puso las manos. El alma marina y el ala plateada fueron guardados, giraron la cabeza en la dirección en la que Price huyó antes de leer la carta y le dijo a Alibel nuevamente. Erivel, ahora voy tras Price, sigues vigilando aquí, cuida de Latios por cierto, yo me ocuparé de los asuntos de Price, si es posible, por favor, ayuda a Price está bien mantener mi identidad en secreto. Las palabras de Len Junio fueron asombrosas, Alibel miró hacia Len Junio con sorpresa después de escuchar lo que dijo Len Junio, y luego se frunció el ceño y le preguntó a Len Junio. ¿Por qué? Dame una razón. Elivel estaba muy desconcertada y no entendía qué propósito tenía Len Junio. Después de escuchar las palabras de Alibel, Len Junio también se sintió un poco aliviado. Al ver que Alibel no se negó directamente, entendió que todavía había espacio para la negociación. Naturalmente, existe mi razón para esto, pero es difícil explicártelo en este momento. En resumen, esto puede considerarse mi pedido. Espero que tomes mi rostro y no trates a Price como una máscara. Los asuntos de los hombres deben ser informado a la alianza. Len Junio todavía sabe un poco sobre la experiencia de Price. Como incubadora, ha estado planeando meticulosamente que sus lapras se reúnan con sus padres, aunque los medios son algo radicales, pero también sin víctimas y no imperdonables. La actitud de Len Junio es muy sincera, pensó Alibel frunciendo el ceño por un momento, luego miró a Len Junio y dijo. ¿Quieres tomar a Price como tu subordinado? Len Junio. Eh, no. Elivel. ¿Causará daño e impacto al sistema de la alianza? Len Jun. No. Elivel. ¿No volverá a hacer el mal en el futuro? Len Junio. No debería ser en poco tiempo, pero no se sabrá en muchos años. Elivel. Bueno, mientras no haga el mal, no lo reportaré a mis superiores, solo diré que el hombre enmascarado ha sido enterrado en el mar esta vez, pero yo también tienen condiciones. Las cejas de Len Junio fruncieron el ceño ligeramente. ¿Qué condiciones? Elivel. Todavía no me he decidido. Me debes un favor. Te lo pediré cuando tenga la oportunidad en el futuro. Las palabras se detuvieron allí. Después de que Elivel terminó de decir estas palabras, se dio la vuelta y voló con la tía Simantine hacia Silver Rock Island, no muy lejos, y rápidamente desapareció de la vista de Len Junio. Len Junio. Punto punto punto. Len Junio, que estaba un poco sin palabras, miró a Elivel, que había desaparecido, luego dejó de pensar en eso y se volvió para mirar a la distancia. Los tres pájaros divinos en el lugar gritaron, y luego dejaron que Amber se moviera hacia la dirección en la que Price huyó para perseguirlos. Debido a que el delivery de Price ha sido derrotado por Alivel, Price también perdió temporalmente la habilidad de volar, y solo puede tomar prestado el Lapras en los deportes marinos, aunque Lapras es el experto en natación del mar, todavía está lejos del ámbar del vuelo. Rugido. Len Junio rápidamente persiguió a Price con tres pájaros divinos. Después de diez minutos, estaba en una isla no muy lejos de Silver Rock Island. Encontré la silueta de Price bajando a tierra. Oye, qué despedida tan corta, acabamos de separarnos y ahora nos volvemos a encontrar, Price, ¿tienes algo que decir ahora? Amber abanicó el archivo Dual Wings frente a Price, los tres pájaros divinos bloquearon las otras tres direcciones respectivamente, rodeando a Price con una expresión muy seria en el medio. Oh, Articuno, Zapdos, solo dije por qué había un aire helado tan fuerte y relámpagos en el aire en este momento, así que no solo tienes a Moltres, es realmente increíble, siempre supera mis expectativas. Price habló por un momento, luego le dijo a Len Junio con una sonrisa en la comisura de su boca. ¿Puedes alcanzarlo tan rápido? Parece que Lugia ya ha sido derrotado por ti, realmente no lo esperaba, incluso el legendario dios del mar fue derrotado en tus manos, oh yo también, quiero venir aquí en ese momento, oh yo también has sido sometido por ti, de verdad. Price sacudió la cabeza con impotencia, una sonrisa irónica apareció en su rostro. Len Junio observó en silencio a Price sacudir la cabeza con una sonrisa irónica, luego palmeó suavemente el cuello de Amber, giró y se deslizó del suelo, luego caminó hacia Price en unos pocos pasos y estiró la palma de la mano para decir con voz tranquila. Sácalo, la bola arcoiris y la bola plateada. Len Junio fue directamente al tema tan pronto como apareció y le pidió a Price la bola de arcoiris y la bola de plata directamente. Price. Oh, está bien, está bien, si lo quieres, entonces te lo daré, Oh, es de hecho un Pokémon muy poderoso, creo que si lo usas, lo hará definitivamente volverse más fuerte. Price estaba un poco lento al principio cuando vio la mano de Len Junio estirada frente a él, luego sonrió con la comisura de la boca, estiró la mano y sacó dos bolas de colores. Se entregan las bolas que no son nada comunes entre sí. A Len Junio sin ninguna renuencia. Hum. Len Junio escuchó las palabras de Price y tomó las dos bolas de bebé, solo resopló con frialdad y luego presionó rápidamente el botón de la bola de bebé para poner las dos bolas. Después de que la bola de bebé se agrandó, la que sin la menor vacilación fue arrojada detrás de él, mientras que Amber abrió su gran boca a sabiendas, mordiendo las dos bolas de bebé en pedazos de un solo bocado, y los rayos de luz parpadeantes se dispersaron. Tierra. Ah. ¿Sí? En el momento en que se destruyó la esfera de color del arco iris, la costa de la isla de Chillán en la distancia quedó atrapada en las arenas movedizas, y la formación de cristal ojo, un par de ojos de repente se aclararon y una pregunta en su boca. Growl miró a su alrededor. La situación. Por otro lado, Price miró las dos bolas del tesoro destruidas con un poco de sorpresa, volvió la cabeza y miró a Len Junio, sin saber qué quería hacer Len Junio. Es como esta cosa, no debería existir en primer lugar, es mejor destruirlo antes. Len Junio giró la cabeza hacia el sorprendido Price y dijo, y luego otra vez saca a Mortre su bola del tesoro, después de acercarte, da la vuelta y tírala a Amber nuevamente. Rugido. Y esta vez, las afiladas garras de color ámbar rápidamente destellaron rayos de luz azul, una raya brillante, tres costosas bolas especiales, se cortó en seis pétalos en un instante y rodó hasta el suelo. Ga. Li. Y después de que se rompieron las tres bolas especiales, Zardos y Articuno rápidamente soltaron un grito agudo, mirando a Len Junio con ojos complicados, no esperaban que Len Junio fuera como dijo antes. Después de hacer esto, déjalos ir libres. Sin embargo, Moltres no cambió nada en este momento. Fue un pájaro de fuego que firmó voluntariamente un contrato con Len Junio. No importaba si había una bola de bebé o no. Ga. Li. Zardos y Articuno, quienes habían recuperado su libertad, aplaudieron rápidamente después de pensar por un momento. Dualwing se acercó a Len Junio, luego usó su boca para picotear una pluma de concurso de su cuerpo y se la entregó suavemente a la mano de Len Junio. Finalmente, después de la señal de asentimiento, batió sus alas y voló hacia el cielo, gritando y desapareciendo en el cielo. Superior. Min. Todos se han ido, ¿por qué no regresas? Es realmente difícil para ti esta vez. Zardos y Articuno después de irse, Len Junio giró la cabeza para mirar a Moltres, que no se había ido y le dijo a Moltres con una sonrisa. Min Min. Y Moltres voló rápidamente al lado de Len Junio después de escuchar las palabras de Len Junio, estiró la cabeza y besó íntimamente a Len Junio, y luego, después de un fuerte rugido, voló rápidamente hacia el cielo. Len Junio levantó la cabeza para ver que Moltres también desaparecía, luego giró la cabeza para mirar a Price con una cara perpleja y le dijo a Price con una leve sonrisa en la comisura de la boca. Está bien, ahora es hora de que los dos ajustemos las cuentas. Pokémon. All Things Exchange. Capítulo 374. Luchemos contra Price, apueste su próximo destino. Rugido. Tan pronto como salieron las palabras de Len Junio, Amber detrás de él profirió un rugido enojado, obviamente no podía esperar. ¿Mi próximo destino? Jerge, ¿quieres decir que mientras te derrote, ya no te preocuparás por mí? Price escuchó las palabras de Len Junio, frunció el ceño levemente, pensó en el profundo significado de las palabras de Len Junio y dijo con una sonrisa en la comisura de la boca. Len Junio. Punto punto punto. Len Junio no respondió a las palabras de Price, pero la sonrisa en el rostro de Len Junio parecía estar de acuerdo con normal. Jaja. Eso es lo que queríamos. Ahora que no hay nadie más que se interponga en nuestro camino, y no hay Pokémon legendarios, tengamos una pelea justa, como acabaste de decir, es una batalla que decide mi destino, si gano, tú de ahora en adelante, no te preocupes más por mí, si pierdo, dejaré que te encargues de eso, matar o cortar, o entregarlo a Aliance. No tendré una queja. Price inmediatamente se rió cuando vio la reacción de Len Junio, un poco de intención de lucha se reveló en sus ojos ligeramente cansados, gritó y sacó una pelota de bebé y la tiró con fuerza. Abierto. Cortejar. No es inesperado, el Pokémon usado por Price es el Lapras que he visto antes, y este Lapras emite raje tan pronto como aparece. Mingrowl, mirando fijamente a Len Junio con fiereza, parece tener un profundo odio por normal. ¿Es realmente Lapras? Si es así, te reemplazaré esta vez, Amber. Rugido. Con un fuerte rugido, Amber golpeó las alas duales para un breve planeo, pisó pesadamente el suelo de la isla, extendió un par de alas de dragón y rugió en el cielo. ¿En? ¿Por qué no usas tu Garchomp? En cambio, déjame tener un aerodáctil cuyos atributos estén restringidos por mí. Estás menospreciándonos. Price vio aparecer a Amber. Un rastro de decepción brilló en sus ojos, su tono se volvió un poco infeliz y miró a Len Junio con frialdad. Rugido. Las palabras de Price obviamente enojaron a Amber, los ojos de Amber estaban llenos de ira, un fuerte rugido, un aura hostil había comenzado a llenar el costado de Amber. Jeje, solo se están restringiendo el uno al otro. Dejar que Amber se ocupe de ti ya es un tratamiento muy top rank. No estés insatisfecho. Deja de molestar y gorjea. Por la lección feroz que tienes. Pero no puedo esperar. Amber. Rugido. Poder primordial. Rugido. La batalla comenzó con el rugido de Len Junio. Con un rugido de Amber. Varias rocas gigantes que exudan amarillo. Reúnanse rápidamente alrededor de Amber. Y en el momento en que se completa la condensación. La roca se precipitó hacia Lapras con un silbido. Teo. Olas de agua. Cortejar. Price vio con calma que la enorme roca volaba rápidamente desde el aire, gritó fríamente con la boca. Siguiendo a Lapras hay una ola de agua muy rápida que converge en la boca, y luego Spit Up, la bola de agua azul profundo se une rápidamente al Rock Tackle en el aire. Se escuchó una fuerte explosión. La fluctuación de toda el agua se extendió instantáneamente en el aire en una enorme cascada de agua. Dispersión directa de todas las rocas en el aire. HMPH, ¿es digno de ser un entrenador mayor? De hecho, hay dos cepillos. Amber. Supersónico. Len Junio miró la ingeniosa defensa de Price, y su corazón también asintió en secreto, pero su rostro no lo mostró, y continuó gritando en voz alta a Amber. Rugido. Después de escuchar la orden del Len Junio, Amber abrió la boca y dejó escapar un gran rugido. Uno tras otro la onda ultrasonica circular se propaga rápidamente desde la boca de Amber. Con un fuerte poder de penetración, destrozó directamente la pared de agua defensiva hecha por las ondas de agua de Lapras. En un abrir y cerrar de ojos, estaba envuelto en Lapras. ¡Guau! ¡Guau! Golpeado repentinamente por el supersónico, Lapras inmediatamente cayó en un estado de confusión. Las dos anchas aletas delanteras se estrellaron contra su cabeza, fuerza de ataque despiadada. Teo. Actualiza. Cortejar. Y Price, al ver a Lapras en estado de confusión y atacándose a sí mismo, también frunció el ceño y gritó apresuradamente dale órdenes a Lapras. Próximo. Un estallido de energía azul apareció de repente en el cuerpo de Lapras. Después de que la ola parpadeó por un momento, los ojos de Lapras volvieron a la claridad, aunque la confusión se había disipado. ¡Buen trabajo, Teo! Luego, usa la mendicidad para que llueva. ¡Guau! Lo primero que responde a la confusión es pedir lluvia. Lapras levantó la cabeza y tuiteó, y grandes nupes negras comenzaron a acumularse rápidamente, seguidas de enormes gotas de lluvia que caían al suelo. ¡Rugido! A Amber de Rock Type, naturalmente, no le gusta la lluvia, y siente que su cuerpo ha sido empapado por la lluvia, sacudiendo su cuerpo y haciendo un rugido infeliz. ¡Ámbar! Usa el día soleado. Ya que a Amber no le gusta la lluvia. Entonces simplemente cámbialo. ¡Rugido! Justo después de que Amber escuchara la orden del enjunio. La enorme boca de Amber apunta rápidamente al cielo. Inmediatamente seguido de otro rugido, una bola de luz parpadeante con luz dorada fue rápidamente escupida por Amber Spit. Conviértete en una luz dorada y atraviesa las nupes oscuras en el cielo. ¡Estallido! El segundo siguiente fue una fuerte explosión del cielo, y el cielo era como una nube oscura de tela negra, en el momento siguiente. Fue penetrado por innumerables lanzas doradas. Todas las nupes oscuras en el cielo se disiparon en un instante. El sol deslumbrante vuelve a brillar en este mundo. ¡Guau! Esta vez, fue el turno de Lapras de sentirse incómodo. Originalmente fue una batalla en tierra, pero ahora el clima ha cambiado. El agua almacenada en el cuerpo de Lapras se evaporó rápidamente y grandes gotas de sudor emergieron del cuerpo de Lapras. La situación estuvo bien por un tiempo. Lapras es muy desventajoso. Teo. Usa niebla. Cortejar. Pero Price también respondió rápidamente, dejando que Lapras escupiera una gran cantidad de niebla envuelta. No solo bloquea la vista del oponente, sino que también protege su propia humedad para que no se pierda fácilmente. Entonces con Estrangelite. Cortejar. Siguiendo el contraataque. Con un canto de Lapras, una luz de black púrpura rompió rápidamente la niebla. Movido hacia Amber Rush. Amber. Escape de agilidad. Rugido. La intensa luz del sol evaporó toda la lluvia en el cuerpo de Amber, y el cuerpo de Amber estaba seco, escuchando la orden del enjunio, lanzó rápidamente a Gility y corrió hacia el cielo con una explosión. Amber. Supersonic localiza a Lapras. Rugido. Aunque mi visión está bloqueada, Amber siempre ha vivido en la penumbra. En la cueva, para lidiar con enemigos invisibles, Amber tiene sus propios trucos. Vi a Amber que acaba de volar por los aires. Abre rápidamente tu gran boca y deja escapar una explosión supersónica. Supersonic cubre una amplia gama. Cubre directamente toda la gama de la niebla a continuación. Rugido. En. Lo encontré. Bien. Amber. Bloqueo de objetivo activado. Giga Impact. Rugido. Amber ya había localizado la posición de Lapras a través de Supersonic, y después de escuchar la orden del enjunio, el fuerte resplandor blanco envolvió rápidamente a Amber. Lanzamiento de Giga Impact. Amber se estrelló directamente contra la niebla desde el aire con una manera poderosa e imponente. Estallido. Cortejar. En el momento en que Amber se estrelló contra la niebla. Una explosión violenta y un sonido de gemido salieron en un instante. Inmediatamente después, Mist fue arrastrada por la explosión de la explosión, y al mismo tiempo por Uirluind. También está la silueta de Lapras que ha perdido fuerza de batalla. Pokémon, All Things Exchange Capítulo 375. Teo. Al ver a Lapras siendo derribado, Price corrió sin pensar y rápidamente abrió las manos para atrapar a Lapras, y luego Price también fue golpeado por esto. Una enorme inercia se alejó del suelo, golpeando con fuerza la arena junto a Lapras. Rugido. En este momento, Amber, que había atacado con éxito, dejó escapar un sonido y Roar saltó del pozo profundo que acababa de ser golpeado, y después de avivar las alas dobles dos veces. Con los pies firmemente al lado de Lapras y Price, mirando a Price que estaba firmemente presionado por Lapras, había un rastro de desdén en los ojos de Amber, su boca se abrió rápidamente y una habilidad amarilla dorada se reunió rápidamente. Está bien, detente, Amber. Pero justo cuando Amber reunió con éxito Hiper Beam y estaba a punto de lanzarse, Len Junio caminó al lado de Amber y le dio unas palmaditas en el cuerpo. Rugido. Rugido. Amber, que ya había acumulado energía, miró a Len Junio con una mirada perpleja y luego se dio la vuelta sin dudarlo. El Hiper Beam apunta al BH Speed Up en la distancia. Estallido. Una gran explosión sonó de inmediato, e innumerables arenas marinas se levantaron en el aire. Tos tos, eh, vuélveteo. Price también está sosteniendo Struggle en este momento. Sacó la pelota de bebé y recuperó el Lapras que estaba en su cuerpo. Aunque tosió violentamente, Price todavía tenía una sonrisa en su rostro. Jeje, increíble, ganaste esta vez, admito mi fracaso esta vez, no esperaba que lo planeara por tanto tiempo, pero al final fue completamente arruinado por un chico extranjero, realmente hace que la gente se ría a carcajadas. Price tenía una sonrisa de autodesprecio en su rostro, y su cuerpo parecía estar un poco herido por el impacto. En este momento, Struggle intentó levantarse pero falló. Y finalmente tuvo que volver a acostarse en el suelo, la pelota de bebé de Lapras se deslizó débilmente de su mano, miró hacia el deslumbrante cielo del sol y murmuró en su boca. Len Junio. Punto punto punto. Len Junio miró a Price tirado en el suelo y renunció a su resistencia, y se quedó allí en silencio, como si pensara en su corazón que... ¿En? ¿Qué? ¿Qué estás esperando? ¿Estás viendo mis chistes? Jeje, entonces todavía tienes tan mal gusto. Y después de notar la reacción de Len Junio, Price también evocó una leve sonrisa y dijo con un ligero sarcasmo en su tono. Len Junio. Ámbar, garra de dragón, pierna derecha. Y esta vez, Len Junio ya no guardó silencio, mirando fríamente frente a él. Price, de repente abrió la boca y le dijo a Amber con frialdad. Rugido. Y después de que Amber también escuchó la orden, las garras de tres dedos en las alas estallaron rápidamente con la energía afilada Dragon Cloud, e inmediatamente después de que Price bajo los ojos sorprendidos, insertó ferozmente en la pierna derecha de Price. ¡Wow! Amber Dragon Cloud penetró directamente a través de la pierna derecha de Price, tres Blue Dragon Clouds penetraron profundamente a través de la rótula de Price en la arena de abajo. Sin embargo, Price también es duro. Aunque por un momento tenía la frente cubierta de sudor, Price se las arregló para contener el dolor y miró a Len Junio con ojos fríos. Yo, me pregunto si sigo siendo una buena persona. Me gusta la batalla Pokémon, pero no me gusta pelear. Muchas personas me han provocado antes. Aunque también estoy muy enojado, pero pueden todavía contenerse, básicamente simplemente someterlos y entregarlos a la policía, una pequeña lesión en la piel es solo incidental al ataque. Len Junio también miró a Price con frialdad. La ira en su rostro es muy obvia y sus emociones ya están muy contenidas. Pero tú eres una excepción, has hecho demasiadas cosas que no soporto, este golpe, pedí por Delia, si no fuera por Delia, estaría bien ahora, la garra se habría insertado en este momento. Está por encima de tu cuello. Peligrosos rayos de luz brillaron en los ojos de Len Junio, y la intención asesina en su tono indicaba que lo que acababa de decir Len Junio no era una mentira. Tos tos, Delia. Oh, es la chica con la que estabas, jeje, ella es realmente una chica excepcional, aunque un poco tonta. Price después de escuchar las palabras de Len Junio, después de pensar por un momento, recordó cuántas veces se había encontrado con Delia. Pensando en la actuación de Delia en ese momento, Price también sonrió y bromeó. Pero tan pronto como Price terminó de hablar, la orden de Len Junio se emitió nuevamente. HMPH. Amber. Pierna izquierda. Rugido. Amber escuchó las instrucciones de Len Junio, rugió violentamente y arrojó Dragón Klaus sacado de la pierna derecha de Price, con sangre desbordante, y nuevamente insertó ferozmente la pierna izquierda de Price. Ah. Woo. Y esta vez, el dolor severo finalmente hizo que Price gritara, Price resistió el mensaje de que se iba a desmayar, le dijo a Len Junio con una sonrisa miserable en su rostro. Jeje. Esta vez. ¿Para quién es? Esta vez es para Xiaosen, el chico que estuvo con Entellantes, muchas gracias. El cuidado que le brindé en ese entonces debe considerarse como un regalo de mi parte. Len Junio miró a Price, cuyo cuerpo había sido teñido de rojo, y dijo sin expresión. Jeje, resultó ser ese niño. Yo era el Old Back en ese momento. Sabía que debería haber sido tratado en ese momento. Tal vez este no sea el caso ahora. Price recordó la pequeña victoria que lo había detenido previamente con Entey, su rostro se contrajo y su tono estaba lleno de arrepentimiento. HMPH, es demasiado tarde para arrepentirse ahora, tus dos piernas deben considerarse como el pago de las deudas, ya no me ocuparé de tus asuntos, tus verdaderos colores son solo yo y el eBay lo sabía, y Alibel también me prometió que no lo haría. Revela tu verdadera identidad. Miré a mi alrededor, esta es una isla relativamente desolada, sin comida, y la ubicación no es muy remota. Todavía estás gravemente herido. Todavía se desconoce si puedes sobrevivir, así que no te mataré, ni lo haré. Te entrego a Aliance. A partir de hoy, el hombre enmascarado está muerto. Si tienes mucha suerte de escapar con vida, entonces déjame quedarme en el gimnasio obediente y honestamente a partir de ahora, no salgas y te metas conmigo otra vez. En realidad, si realmente mueres aquí, tal vez para ti también sea un alivio. Len Junio extendió su mano y acarició las alas de Amber y le dijo a Price lentamente, Amber también entendió, y de repente retrajo Dragón Clau en una flor de sangre, luego se inclinó ligeramente, deja que Len Junio se suba a la espalda. Vamos a Amber, ve a la isla de Chillán. Rugido. Finalmente, el asunto del hombre enmascarado se ha resuelto y Len Junio está en su corazón en este momento. El corazón de uno se puso en acelerar a casa, no puedo esperar para volver al lado de Delia de inmediato, Amber obviamente entiende la intención de Len Junio, Dual Wings incita violentamente y rápidamente vuela en el aire. En este momento, Len Junio, que despegaba hacia el cielo, de repente escuchó el ronco grito de Price debajo. Len Junio. Estás seguro de que me dejarás ir así. No tienes miedo de lo que haré en el futuro. Te lo digo. Mientras esté vivo. Nunca me rendiré. Cuando llegue el momento, lo harás. Arrepentirte, ¿sabes? El rugido firme de Price entró en los oídos de Len Junio, pero Len Junio solo sonrió levemente, giró la cabeza y respondió en voz alta, luego Will desapareció en el cielo junto con Amber. Estás destinado a ser una persona trágica. Para ser tan trágico. ¿Por qué debería importarme tanto? Price. Maldita sea. Price soportó el dolor en sus piernas y el mareo por la excesiva pérdida de sangre en su mente, y regañó a Len Junio, quien había desaparecido en el cielo, con los dientes apretados. Pokémon, All Things Exchange capítulo 376. En un abrir y cerrar de ojos, el tiempo ha llegado al segundo día. En este momento, la isla de Chillán es una escena animada, con risas alegres y voces alegres en todas partes, como si fuera una celebración normal. En el templo de la isla Chillán, en una habitación donde vivían los VIP, Len Junio y Delia estaban sentados en el balcón abrazándose, mirando en silencio el interminable mar azul en la distancia. Es tan bueno, se siente tan nostálgico, y todavía es reconfortante tener días tan pacíficos. En este punto, el rostro de Delia estaba lleno de expresiones. Con una feliz expresión de satisfacción, frotó fuertemente su cabeza en los brazos de Len Junio y dijo con sus brazos alrededor de la cintura de Len Junio. Bueno, ahora que todo se ha arreglado, te acompañaré por el resto del tiempo. Como compensación por hacer que Delia se sienta sola, no importa lo que Delia te pida, te satisfaceré. Len Junio sonrió y acarició el cabello de Delia, dijo suavemente con una sonrisa. Oye. Eso es lo que dijiste. No regreses. Me voy de compras. He estado aquí por varios días y ni siquiera he comprado ningún recuerdo. Len Junio, debes acompañarme para ir de compras esta vez. Todo el día. Tan pronto como terminaron las palabras de Len Junio, Delia se puso de pie abruptamente, con emocionados rayos de luz brillando en sus ojos, estiró su mano y abrazó el brazo de Len Junio, gritó con anticipación y emoción. Len Junio. Tos tos, eso, ¿no puedes ir de compras? No creo que haya nada para comprar aquí, descansemos aquí obediente y honestamente. Len Junio escuchó las palabras de Delia y la sonrisa en su rostro se fijó en su rostro. Después de un poco de rigidez, Len Junio mostró una brillante sonrisa en la comisura de su boca, con un tono negociador. A Delia. No. Lo que dijiste hace un momento me satisfará. ¿Cómo puedes dejar de hablar en un abrir y cerrar de ojos? No, no, levántate rápido. Vamos de compras juntos mientras hay bullicio afuera. Delia hizo un puchero enojado después de escuchar las palabras de Len Junio, agarró la mano de Len Junio con ambas manos y la arrastró en dirección a la puerta de la habitación, don don don, y en este momento. Hubo un golpe repentino en la puerta de esta habitación. Woo. Hay invitados. Abriré la puerta. Tan pronto como Len Junio escuchó el golpe en la puerta, sus ojos se iluminaron de inmediato y su cuerpo originalmente perezoso se motivó al instante. Uno se dio la vuelta y saltó, rápidamente corrió hacia la puerta y la abrió, y finalmente Len Junio lo vio. Bien, Lord Len Junio, que el Dios del mar los bendiga. La persona que apareció frente a la secta monarca Len en este momento era la dueña del templo aquí, la niña sacerdote de la isla Chillán. En este momento, la niña sacerdote tenía una leve sonrisa en su rostro, se paró frente a Len Junio con el cetro de alma marina en la mano y saludó. Uh, resulta ser la señorita Priest, por favor entre. No sé qué está pasando con esta señorita. ¿Oye? El C azul excepté la ha sido reparado y todavía es muy rápido. Len Junio puso a la niña sacerdote en la habitación de lado, miró el nuevo cetro de alma marina en la mano de la niña ascendida y dijo con una sonrisa en la comisura de la boca. Es. También es gracias a Lord Len Junio que devolvió el alma del mar, por lo que pudimos convertir el alma del mar en un cetro de la noche a la mañana. Nosotros, la gente del mar, no perdimos la fe en este caos. Realmente quiero gracias a Lord Len Junio, por favor acepte mi agradecimiento nuevamente. Tan pronto como el sacerdote terminó de hablar, se inclinó profundamente ante Len Junio nuevamente, sin palabras de gratitud. Superficie. Jerje, Jerje, de nada, es tuyo, y solo se lo devolveré al propietario original. Len Junio miró el rehecho frente a él con un poco de angustia. El alma marina del cetro dijo con indiferencia. Jerje, Dolma, ¿qué pasa con que vengas a vernos tan temprano? ¿Hay algo que necesite nuestra ayuda? Y en ese momento, Delia también sonrió y se alejó. Yendo al lado de Len Junio, mirando al amigo que acababa de conocer frente a él, preguntó con una leve sonrisa en la comisura de la boca. Bueno, esta vez si hay algo que hacer, primero que todo esto. La niña sacerdote que fue llamada por el nombre de Delia sacó una sonrisa desde atrás con una sonrisa en su rostro. Con un collar de plata, el extremo del collar también lleva una gema que parece una gota de agua normal, y parece que hay líquido fluyendo en la gema. ¿Esto es? ¿Agua mística? Len Junio preguntó un poco inseguro cuando vio que la niña sacerdote sacó el collar de joyas con los ojos ligeramente encogidos. ¿Eh? Resulta que Lord Len sabe sobre Mystic Butter. Así es. No necesito explicarlo más. Esta Mystic Butter fue el último premio del torneo Wiglislands organizado por nuestro templo. En ese momento, debido a circunstancias especiales, así que no he tenido tiempo de dárselo a Delia, así que lo inventé ahora. La joven sacerdotisa escuchó a Len Junio gritar el nombre de Mystic Butter, y había un toque de sorpresa en sus ojos medio entrecerrados, pero esta vez estaba sorprendida. Fue solo un destello, y luego la niña sacerdote sonrió y le entregó el agua mística a Delia. Oye, ¿es esta la recompensa del campeonato? Gracias, lo mantendré bien, pero ya tengo un collar, así que probablemente no lo usaré, ¿no sería descortés, eh? Delia tomó el agua mística con algo de pesar, extendió la mano y acarició el collar en forma de corazón con la piedra angular incrustada en su pecho, diciendo con incertidumbre. ¿Puaya? ¡Mou! Delia, realmente lo es. Pero tan pronto como la voz de Delia cayó, la niña sacerdote no pudo evitar reír, como si estuviera escuchando. ¿A qué broma tan graciosa normal? ¿En? ¿Qué ocurre? ¿Dije algo malo? Delia volvió la cabeza inocentemente, mirando hacia Len Junio, sin saber qué dijo mal. UGG, Delia, Mystic Butter son ítems que usan los Pokémon, son ítems que pueden aumentar mucho el poder formidable de habilidad de Pokémon tipo agua, son muy preciados, pero no lo son. Úsalo, por supuesto, es simplemente inútil. Len Junio también está un poco indefenso, el conocimiento de Delia en esta área es realmente escaso y es normal no saberlo. Delia. Oh así que es así. Son los artículos para Pokémon. ¿Tipo de agua? ¿Tipo de agua? Bien. Iré y se lo llevaré a Xiaojie. Delia se quedó en silencio después de escuchar las palabras de Len Junio, y luego las estrellas brillaron en sus ojos, su mano derecha apretó el puño y golpeó su mano izquierda, con una expresión de comprensión repentina en su rostro, luego se dio la vuelta y corrió con Mystic Butter. Al entrar en la habitación interior, era obvio que fue a buscar a Xiaojie. Jeje, jeje, ríete. Len Junio miró a Delia, que se escapó, giró la cabeza un poco avergonzado, miró hacia la sacerdotisa y luego la voz volvió a cambiar y preguntó con cara seria. Debe haber otras cosas para que el sacerdote venga a mí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Len Junio puede sentir que el sacerdote frente a mí debería tener algo más. Algunas otras cosas que decir, el propósito de esta visita obviamente no es solo enviar agua mística. Jeje, ¿lo vio el señor Len Junio? De hecho, hay algunas cosas. Justo ahora, los Elite Four de J-Alliance han venido aquí y los están esperando en el pasillo lateral. Solo estoy aquí para informarles. Sí, por cierto, dale el premio ganador del torneo a Delia. La joven sacerdotisa rápidamente estiró la mano y sonrió levemente con un lado de la boca cuando escuchó la pregunta de Len Junio, luego extendió la mano e hizo una solicitud en dirección a la puerta. Acción dijo. Len Junio. Delia. Tengo algo que hacer, volveré pronto e iré de compras contigo cuando regrese. Ojos de Len Junio mirando a la niña sacerdote ligeramente entrecerrada, se dio la vuelta y gritó en la habitación. ¿Ah? ¿Hay algo? Bueno, te espero aquí. Y después de escuchar el grito de Len Junio, Delia también salió de la habitación interior. Sacó la cabeza, miró a Len Junio y a la sacerdotisa, y luego respondió en voz alta. Bueno, vamos entonces, por favor, deja que el sacerdote guíe el camino. Con el consentimiento de Delia, Len Junio se volvió hacia la sacerdotisa y abrió la puerta primero. Bueno, digamos adiós primero. La joven sacerdote también sonrió levemente, levantó el pie y salió por la puerta, llevando a Len Junio al salón de recepción, Len Junio cerró la puerta con fuerza. Pokémon, All Things Exchange capítulo 377. En la batalla de ayer, el resultado final fue naturalmente que Len Junio y Jotu Alliance obtuvieron la victoria final. Cuando Len Junio se apresuró a regresar a la isla de Chillán, la mayoría de los caóticos grupos de caza ya habían sido arrestados y muchos miembros de alto nivel del grupo de caza fueron capturados. Aunque los tres gigantes principales no fueron capturados, se puede considerar como un grupo de caza severamente dañado. Quizás durante mucho tiempo, no escucharán sobre el grupo de caza. Y el mayor crédito por suprimir al grupo de caza esta vez fueron en realidad las tres personas misteriosas que se hacían llamar The And Rocket. Dragón y puño de hierro Len Junio sabía, que era el chaleco de Doom y Bruno, pero la recién aparecida flor de hielo hizo que Lon Junio se preocupara un poco. Dado que esta nueva flor de hielo puede aparecer en un equipo con Doom y Bruno, esto muestra que la fuerza de esta flor de hielo al menos no está bajo estas dos personas, y sigue siendo una mujer, usando Pokémon de tipo hielo. En este punto, el sudor frío apareció en la frente del Len Junio y no se atrevió a pensar más en eso. Las tres personas misteriosas del The And Rocket desaparecieron nuevamente después de que apareció en Mysterious Elpi suprimió al grupo de caza, aparentemente sin querer tener demasiado contacto con los departamentos relevantes. Y cuando el grupo de caza fue repelido, la conciencia de oro también estaba completamente despierta, por lo que Suicune eliminó la formación de Crystallish y Aobai volvió a cambiar porque se alcanzó el límite de tiempo para la evolución del vínculo. La apariencia ordinaria, y luego el extremadamente molesto O-O, llevaron a Entei, Suicune y Raikou a irse uno tras otro, sin saber a dónde iban. Kha y Chermaine, que fueron atrapados por Len Junio, fueron secuestrados por Allianz debido a varios delitos, pero estos dos pequeños son demasiado jóvenes para venir a Allianz. Fuerte castigo, se estima que los dos serán liberados después de un período de educación. Al final, fueron a Suicune y a O-Shen. Len Junio les dijo algo de verdad. Aunque no reveló la verdadera identidad del hombre enmascarado, también les dijo a Suicune y a O-Shen que el hombre enmascarado ya había obtenido después de recibir el castigo que merecían, resultaron gravemente heridos y ya era cuestión de si podrían sobrevivir. Luego, Ashut dijo que había estado fuera de casa por mucho tiempo, que extrañaba a su hermana mayor que estaba preocupada por él y que quería regresar de inmediato, y también les dijo a Len Junio y Delia que iría a participar en este evento. Sesión la J-Allianz Silver Conference, espero tener la oportunidad de discutir juntos en el futuro. Después de que A-Shen se fue, Shia O-Shen también anunció su partida y quería volver a Golden Road City para cuidar de Lina, que se estaba volviendo cada vez más pesada. Pero no sé si fue influenciado por la familia de A-Shen, Shia O-Shen también parecía tener pensamientos de regresar a Pueblo Paleta, y en sus palabras se reveló que podría traer a Lía con él antes de que Lina diera luz al pequeño bebé. Na regresa a Pueblo Paleta para encontrarse con el profesor o aquí la tía Naleco. Len Junio sintió que Shia O-Shen pensó muy bien en esto, por lo que levantó las manos en señal de acuerdo y ofreció bendiciones a Shia O-Shen y Lina al mismo tiempo. Y después de eso, Len Junio y Delia regresaron al templo y le devolvieron el alma marina a la niña sacerdote. La niña sacerdote estaba muy agradecida, por lo que Len Junio y Delia se convirtieron en invitados viv del Templo del Mar. Es directamente el tratamiento Peag-Level, y los dos se han cansado de él hasta ahora. No pasó mucho tiempo, Len Junio y la sacerdotisa lo llevaron al pasillo lateral, pero cuando llegó a la puerta del pasillo lateral, la sacerdotisa no lo hizo. Entra, pero conscientemente da la vuelta y vete. Len Junio miró a la niña sacerdote que se alejó lentamente con algunas dudas. No sabía lo que ella estaba pensando, pero no pensó mucho, luego se dio la vuelta y empujó la puerta para abrirla, y entró con los pies en alto. Guarida. Y justo cuando Len Junio entró en el pasillo del lado oscuro, sonaron una serie de luces, y todo el pasillo lateral se iluminó intensamente en un instante. Y en el centro del pasillo lateral en este momento, hay una mesa de conferencias redonda, y alrededor de la mesa de conferencias, también hay cinco sillas con test, cuatro de las cuales ya están sentadas, es el IT4 de J. Oye, me reuní con todos de nuevo. Ha pasado mucho tiempo para ti. Escuché que me buscas para algo. ¿Qué pasa? Es tan formal. Para ser honesto, todavía estoy un poco nervioso. Len Junio cerró la puerta del pasillo lateral y caminó hacia la mesa de conferencias con una sonrisa en su rostro. Por supuesto, la parte más difícil de esta vez es el campeón. Por favor, siéntate aquí, el campeón. De hecho, no queremos verte esta vez. Al ver venir a Len Junio, el simio negro que estaba más familiarizado con Len Junio se levantó rápidamente, sacó la silla en la parte superior de la mesa de conferencias y le indicó a Len Junio que se sentara. De nada, Black Hat de Elite, y no tengo que ser tan restringido. Dijiste que no era que querías verme esta vez. ¿Quién es? A Len Junio tampoco le importó. Se sentó en la silla cortésmente y luego le dijo al mono negro con recelo. Jerge, por favor mira aquí. En ese momento, el mono negro, después de regresar a su posición, sacó un pequeño control remoto y lo pulsó. Mire al otro lado de la mesa de conferencias, y luego, con el sonido de un movimiento mecánico, apareció una pantalla enorme frente a las cinco personas. La pantalla grande fue seguida por un estallido de Isirrus, hasta que después de que la imagen estuvo clara, apareció en la pantalla el majestuoso y simple rostro de Yulong Chongguo. Jerge, mucho tiempo sin ver a Len Junio y a todos ustedes, han trabajado duro durante este tiempo. Tan pronto como llegaron, Yulong Chongguo saludó a todos. Bueno, mucho tiempo sin verlo, viejo señor, es un placer volver a verlo, aunque es solo una comunicación por video. Len Junio todavía está frente al viejo señor en la pantalla. Es más respetuoso, por lo que después de ver la aparición del dragón real Yulongguo, se puso de pie lentamente para mostrar su rostro e inclinó levemente sus respetos. Y los otros Elite Four ya se habían puesto de pie y se habían inclinado profundamente. Jerge, siéntense todos, no hay necesidad de ser tan comedidos, Jerge, es raro que todavía recuerdes a mi viejo viejo, esto realmente me hace feliz, Len Junio, ¿qué tal el huevo que te di? Ahora, tiene un Pokémon saludable. ¿Nacido? La actitud de Len Junio dejó muy satisfecho a Yulong Chongguo, le preguntó a Len Junio con una sonrisa amable en su rostro, en ese tono, es como hablar con normal, que le tiene mucho cariño a Junior. Bueno, ha eclosionado y ha evolucionado hace algún tiempo. Es un pupitar muy fuerte. Me gusta mucho. Gracias de nuevo, viejo señor. También le ordené a Len Junio que asintiera y volviera a sentarse, y al mismo tiempo le contó a Yulong Chongguo sobre Xiaoshi. Bueno, sí, parece que fue lo correcto darte ese huevo de tiranitar, no siguió al dueño equivocado. El reino dragón en el lado opuesto de la pantalla, pero también asintió con un profundo clic, y todo lo que dijo fue elogiar a Len Junio. Uh, el viejo señor no solo me está hablando a mí esta vez, ¿hay algo más? El viejo señor puede decírmelo claramente. Cold Junio escuchó los cumplidos indirectos de Yulong Chongguo, la comisura de su boca también sonrió levemente y abrió la boca para ir directamente al tema. Jeje, el joven está impaciente, y dado que ese es el caso, entonces lo diré. Por la franqueza de Len Junio, Yulong Chongguo no mostró disgusto, pero la sonrisa en su rostro aún más. Tos tos, en primer lugar, me gustaría agradecer a Len Junio por su ayuda. Nuestra alianza Jotor rescató a OO y repelió a Lugia. Escuché el informe sobre OO y Lugia. La hermosa Len Junio, nosotros, la alianza Jotor, hemos decidido recompensarte. La primera recompensa, por supuesto, es que hemos acordado antes, puede decir una solicitud dentro del alcance de la capacidad de Allianz, haremos todo lo posible para completarla. La segunda recompensa, jeje, puede que no te guste, es dinero, y Allianz asignará directamente 500 millones de Allianz Coins como tu recompensa. Y el tercero y último, Allianz decidió darte una parte del tesoro de Last Resort durante muchos años, espero que puedas mantenerlo a salvo. Dragón real cuando Chongwu dijo esto, su tono claramente se detuvo por un momento, y una pizca de culpa brilló en sus viejos pero majestuosos ojos, obviamente Yulon Chongwu parecía saber algo. Y justo después de que Yulon Chongwu terminó de hablar, el simio negro del costado recogió una caja cuadrada totalmente metálica del suelo y la empujó suavemente frente a Len Junio. Len Junio miró un poco curioso la caja cuadrada frente a él. No pudo evitar estirar la mano para quitar el anillo colgante de la caja y abrió la caja con cuidado. Después, Len Junio vio que una gema amarilla ovalada yacía en silencio en la caja, y el interior de la gema exudaba pequeños rayos de luz, se ve como la luz de las estrellas normal, muy magnífica. Pokémon, All Things Exchange Capítulo 378 Uh, Lord Len, le diré la verdad, esta gema es un meteorito extraterrestre que Allianz ha adquirido durante muchos años. Allianz ha descubierto que hay un poder misterioso en su progreso, por lo que Allianz negociará para dárselo a esta vez, lo sé, de hecho, esta recompensa es un poco demasiado, esto también es inútil para ti, hice todo lo posible para disputarlo, pero al final fue aprobado por la mayoría, así que si tienes alguna insatisfacción, puedes plantearlo, y haré todo lo posible para compensarte en mi propio nombre, solo espero que no tengas ningún rencor contra Allianz. Al otro lado de la pantalla, Yulon Chongwu tenía una disculpa en su rostro y le dijo a Len Junio en un tono muy sincero. Pero en este momento, Len Junio estaba acariciando la gema ovalada amarilla frente a él, escuchando la información en su mente, las palabras que Yulon Chongwu acaba de decir, las ha ignorado por completo. Goteo. Deoxys, Sitchick atribute, Dna Pokémon, una vez se pensó que era la existencia de personas cósmicas, más tarde se confirmó que Deoxys es en realidad el universo unido a los virus meteorito, los Pokémon mutados bajo la exposición de los rayos cósmicos, poseen una inteligencia extremadamente alta y pueden manipular su cuerpo para producir diversos cambios físicos, cuyo núcleo es la joya en el cofre, que ahora está en un estado de sueño. Rasgo característico, opresión, personalidad, desconocido, género, ninguno. Fuerza de la especie. Debido a que Deoxys está duemiendo, el sistema no puede averiguarlo. Habilidad adquirida. Debido a que Deoxys está duemiendo, el sistema no puede averiguarlo. Habilidad hereditaria. Ninguna. Evaluación. Información desconocida e incompleta, incapaz de realizar una evaluación precisa, se encuentra actualmente en un estado de sueño profundo, el tiempo de recuperación aún no está claro, el sistema no evaluará. Len Junio. Punto punto punto. En este momento, se puede decir que el corazón de Len Junio está latiendo con gran ímpetu, pero su rostro está tan tranquilo como siempre. Después de cerrar ligeramente la caja, Len Junio sonrió al reino real del dragón en la pantalla. Dijo. Old Mister es serio, el enmascarado es lo que debo hacer. Estoy muy satisfecho de que Allianz pueda darme tantas recompensas, muchas gracias Old Mister luchó tanto por mí. Mucho. Len Junio dijo que tenía que estar tranquilo y hacer una fortuna en voz baja es el camino real. Jeje, me alivia oírte decir eso. Es realmente bueno. Tienes una mente tan abierta a esta edad. Eres realmente sobresaliente. Yu Longzong después de escuchar las palabras de Len Junio, Guo también suspiró aliviado y dijo con una sonrisa en su rostro. Bueno, al viejo señor le gustó, o, por cierto, no acaba de decir el viejo señor que todavía puedo preguntarle a Allianz que puede hacer Allianz. ¿Puedo decirlo ahora? Len Junio sacudió ligeramente la cabeza cuando escuchó los elogios de Yu Longzong Guo y luego le preguntó a Yu Longzong Guo con una sonrisa. Es. ¿Estás listo para pedirlo ahora? Bueno, te lo mereces, puedes decirlo en cualquier momento. Yu Longzong Guo se sorprendió un poco después de un momento. Luego señaló que Len Junio podría proponer matrimonio. Bueno, de hecho, el objetivo principal de mi viaje esta vez es acompañar a Delia en un viaje, pero tengo otra idea, que es aprender de las potencias de todo el mundo, por lo que la siguiente solicitud que quiero hacer es, creo. Contra el campeón de la región de Joto, si gano por suerte, espero que Allianz pueda conmemorarlo gracias a Badge, el campeón de Joto. Len Junio pensó por un momento y luego presentó su solicitud. Pero después de que Len Junio hizo su pedido, las cinco personas presentes y ausentes miraron a Len Junio con ojos extraños. ¿Es? ¿Qué? ¿Dije algo malo? ¿Por qué me miran así? Len Junio también tenía algunas dudas en su corazón, mirando a las personas extrañas a su alrededor. Ojos, no sé qué dije mal. Tos, tos, Len Junio, de hecho, nuestra Alianza Joto no tiene un campeón en este momento. Esta posición ha estado vacante por un tiempo, pero he aceptado su solicitud. Tenemos un plan. Yulon Chongu otosió suavemente para atraer la atención de todos y luego volvió a decir. Len Junio, su solicitud no es realmente un gran problema, pero las reglas de la batalla cuando llegue el momento aún deben seguir nuestras reglas. Todavía quedan dos meses antes de la conferencia de plata de la Alianza Joto. Durante este tiempo, necesito prepararme. La batalla que acabas de mencionar, la organizaré después de la conferencia de plata, ¿qué te parece? Sonrió y le dijo a Len Junio, obviamente Len Junio hizo esta solicitud, lo cual no es difícil para Yulon Chongu. Bueno, todo ha sido arreglado por el viejo señor. Len Junio estuvo de acuerdo con indiferencia y asintió con la cabeza, de todos modos, Len Junio no tiene prisa. Bueno, entonces esta comunicación terminará aquí, arreglaré algunas cosas, adiós a todos. Y después de ver el acuerdo de Len Junio, Yulon Chongu también les indicó a todos que asintieron con la cabeza y luego cortó la comunicación. Uf, ¿se acabó? No hay nada más que hacer. Si ese es el caso, entonces regresaré primero. Len Junio miró el plegado y restaurado en la pantalla de comunicación, miró a izquierda y derecha al Elite Four sentado, con una risita en la comisura de la boca, recogió la caja sobre la mesa y se preparó para levantarse e irse. Uf, señor campeón, por favor espere. Pero tan pronto como Len Junio se levantó, el mono negro sentado a su lado gritó en voz alta. Es. ¿Hay algo más? Len Junio giró la cabeza y miró hacia el mono negro entrecerrando los ojos levemente, y dijo con un ligero cambio en su tono. Tos tos, eso, señor campeón, el clear bellum que le di la última vez es inútil ahora, ¿puede? Tos tos, eso, p. El mono negro se sintió incómodo cuando Len Junio lo miró, pero no pudo evitar decirlo, por lo que solo pudo extender la mano para pedirlo. Oh, clear bellum, de hecho, es inútil que me lo quede de todos modos, te lo devolveré. Len Junio escuchó que el mono negro solo lo estaba mirando. Quería clear bellum, y la mano que sostenía el asa de la caja cuadrada se aflojó un poco, una sonrisa apareció en su rostro, y la otra mano rápidamente metió la mano en su bolsillo y sacó un linklan cristalino y casi transparente, tíralo. Al mono negro a voluntad. Uh, 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 uh. ¿Eh, tan peligroso? A toda prisa, atrapó el mono negro de clear bellum y se secó la frente con la mano. Ya estaba sudando, y dijo con un corazón palpitante en su rostro. Bueno, bueno, no debería haber nada más esta vez, así que realmente iré. Esta vez, nadie realmente está deteniendo a Len Junio. Len Junio está sosteniendo con arrogancia la caja cuadrada y preparándose para volver a su habitación. Pero justo cuando Len Junio caminó hacia su puerta y golpeó suavemente la puerta varias veces, hubo un paso nítido detrás de él. Len Junio estaba un poco desconcertado y luego volvió la cabeza. Cuando miró, vio al inexpresivo a Rivel caminando solo hacia él, presumiblemente tenía algo que decir. Cacha, ¿sí? Bienvenido de nuevo Len Junio ¿estás listo para ir de compras? ¿Eh? ¿Quién es? Y justo cuando Alivel caminó junto a Len Junio, la puerta frente a Len Junio también se abrió, Delia salió corriendo emocionada, luego vio a Alivel a su lado y preguntó con una expresión de perplejidad. U, el nombre de la dama es Alivel, uno de los Elite Four en la región de Joto, este partido también me ayudó mucho y es un amigo. P. Len Junio escuchó la pregunta de Delia y rápidamente la presentó. O, hola, soy Delia, ¿qué pasa? Delia ordenó asentir después de escuchar la presentación de Len Junio, y no le importó en absoluto la identidad de Alivel Elite Four, se dio la vuelta y saludó para sentir. Bueno, hola, encantado de conocerte. Alivel también respondió cortésmente, y luego extendió la mano y sacó dos artículos nuevos del bolsillo detrás de ella. Boleto SS, entregado Len Junio y Delia respectivamente, y luego continuó. Estos dos son los boletos SS a Odomare mañana, que es mi ciudad natal. Escuché que estás de viaje. En este caso, Odomare es una atracción turística que no se puede perder. Si es posible, bienvenido a Aldomare como invitado. Después de decir tanto, Alivel asintió levemente y se dio la vuelta para irse, pero Len Junio lo detuvo. Uh, por favor espera un minuto, Alivel. ¿Es esto un pago de tu favor? Len Junio miró el SS en su mano con algunas dudas. Ticket, miró a Alivel y preguntó. Sin embargo, Elivel también se detuvo después de escuchar las palabras de Len Junio, su cuerpo tembló levemente y luego de repente se dio la vuelta y le gritó a Len Junio con una leve sonrisa en su rostro. ¿No te parece demasiado hermosa? Pokémon, All Things Exchange capítulo 379. Después de que Alivel se fue, Len Junio primero pasó un poco de tiempo explicándole a Delia que le debía a Alivel a quien amaba, y luego salió de compras con Delia para prepararse para el próximo viaje. Finalmente, luego de una tarde de compras, los dos que ya estaban muy cansados, regresaron a la habitación de invitados. Delia fue a ducharse primero, mientras que Len Junio volvió a abrir la caja cuadrada. Bueno, el color que no aparecía en mi memoria, ¿es otro individuo? Dado que se sabe que esta gema ovalada es el cuerpo central de Deoxys, pero en la memoria de Len Junio, parece que no se encontró ninguna gema amarilla, por lo que Len Junio supuso que se trata de un individuo que nunca apareció. Lulu, sal y ayúdame a ver cómo puedo hacer que este tipo se despierte y se recupere. Busca a Lulu en el momento crítico. Para este tipo de enfermedad intratable, Lulu siempre a muy bien. HMM es hora de que salga de nuevo. Después de un estallido de vítores, la pequeña figura de Lulu apareció frente a Len Junio, ondeando girando en círculos con alas transparentes, salpicadas de manchas de luz. ¿Eh? ¿Por qué no descansas hoy, Lulu? Pensé que tenía que llamarte unas cuantas veces más. Len Junio miró a la sobría Lulu y se sintió muy desconcertado. Probablemente acabo de ver una Lulu falsa. HMPHUM. Pero después de escuchar las palabras de Len Junio, Lulu tarareó y voló hacia el hombro de Len Junio, agarrando las sienes de Len Junio con facilidad y apretando su agarre. Entonces hay un tirón fuerte. Hola. Huele, huele, huele. Eh. Eso no está bien. Lulu. ¿Eres el cuerpo principal ahora? Te has recuperado. Ya. Es realmente bueno. El dolor momentáneo casi hizo que las lágrimas de Len Junio cayeran, pero luego Len Junio también reflexionó que Lulu, que antes era una proyección, no podía tocarlo, pero ahora Lulu puede agarrar su cabello, lo que significa que ahora Lulu es el cuerpo. Esto hizo que Len Junio de repente mostrara una expresión feliz. Alcanzando y agarrando a Lulu, tembló de alegría. ¿Sí? Me voy a desmayar. Me voy a desmayar. Suéltame, bastardo. Guay. Lulu, que fue sacudida un poco insoportablemente, gruñó en voz alta tan pronto como la lucha salió de la mano de Len Junio, miró a Len Junio con enojo. Jeje, estoy tan feliz y emocionada por un tiempo, Lulu, no te preocupes, no te enfades más, date prisa y echa un vistazo a la situación de este deoxis. Len Junio también notó que estaba un poco sobreexcitado, por lo que inmediatamente cambió de tema y dirigió la atención del directorio a Deoxis. HMPH. Te estoy ignorando. La hinchada Lulu dijo ignorando a Len Junio, pero las pequeñas alas que todavía aleteaban volaron hacia Ochisis. En la parte superior de la gema central, después de tocarla varias veces, voló de regreso a Len Junio con ambas manos cruzadas cerca del pecho y dijo. No queda mucho poder cósmico en esta gema. Si quieres recuperarte lentamente, tomará al menos varias décadas y cientos de años. Lulu se lo dio tan pronto como apareció. Len Junio vertió un balde de agua fría, lo que hizo que Len Junio, que lo esperaba con ansias, se desplomara de repente y tocara la gema amarilla con decepción. En realidad, si quieres que Deoxis se recupere lo antes posible, no es imposible. Pero después de una pausa, Lulu continuó hablando con las caderas sobre su espalda. Len Junio, punto punto punto. Len Junio se detuvo de inmediato, giró la cabeza y miró a Lulu sin palabras. Jeje, de hecho, siempre que agregue algo de energía cósmica a este Deoxis, puede despertarse lo antes posible. Lulu voló hacia Fan con cara de éxito cuando vio la expresión de Len Junio sentado en el borde de la caja, sacudió las piernas felizmente y continuó. Hasta donde yo sé, esos meteoritos que aterrizaron en este planeta desde el espacio tienen una cierta cantidad de energía cósmica, solo más o menos. Si recolectas algunos de estos meteoritos espaciales y dejas que este Deoxis absorba la energía cósmica en él, yo creo que despertará pronto. Len Junio. Meteorito, recuerdo que parece que tengo uno. Cuando Lulu hizo esto, Len Junio recordó el fragmento de meteorito que consiguió en la montaña Yuehian, luego rebuscó rápidamente en su mochila y finalmente encontró el fragmento de meteorito que había olvidado durante mucho tiempo. Salió y se colocó ligeramente al lado de la gema amarilla. Inmediatamente, Len Junio vio que un poco de los rayos de luz de Yellow brillaron repentinamente entre la gema amarilla y el meteorito, y se pudo ver claramente que un poco de energía misteriosa fluía hacia la gema desde el fragmento de meteorito. Entre ellos, los rayos de luz en la gema amarilla también comenzó a iluminarse gradualmente. Sin embargo, este fenómeno solo duró unos segundos, y luego la gema amarilla y el meteorito se atenuaron al mismo tiempo. Es. ¿Qué está pasando? Len Junio extendió la mano y recogió el fragmento de meteorito, miró a los dos que no habían respondido y dijo con duda. Es la energía en este fragmento de meteorito lo que está agotado. Después de todo, esto es solo un fragmento. Aunque puede recuperar energía por sí mismo, después de todo, la energía en él es limitada. Se necesitan docenas o cientos de recargas para despertar. Deoxys. Lulu obviamente vio la situación, así que le dijo a Len Junio. Ah, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Esperar? Len Junio recuperó el fragmento de meteorito con una boca que hacía un puchero, dijo un una expresión infeliz. HMPH1. Ya que los fragmentos no se pueden resolver, encontremos el verdadero meteorito completo. El fragmento de meteorito de ahora es un fragmento que se desprendió del meteorito fuente de Rayquaza, y se estima que la energía en él es incluso la del meteorito cuerpo. Si vas a encontrar el meteorito de origen real, Deoxys debería despertarse pronto. Lulu salió volando de la caja con desprecio y se volvió hacia Len Junio con las caderas sobre los hombros. Dijo jadeando de rabia. ¿Meteorito, el origen de Rayquaza? Recuerdo que debería estar en MT. Chimney y en OEN. Bueno, ya veo. Parece que si hay tiempo en el futuro, es hora de ir a caminar en OEN. Después de escuchar las palabras de Lulu, Len Junio extendió su mano para cubrir suavemente la caja y luego se retrajo a su espacio personal. Un destello de resolución brilló en sus ojos, si ya tenía algunos planes para el futuro. Y cuando Len Junio estaba pensando en el futuro, la puerta del baño junto a él de repente se abrió un poco, Delia mostró su cabeza con el cabello mojado y un leve sonrojo en su rostro, y le dijo a Len Junio un poco tímidamente. Len Junio, no puedo tocarme la espalda, ¿puedes venir y frotarme la espalda? Aunque esta no es la primera vez que le pido a Len Junio que me ayude a frotarme la espalda, espera, Delia todavía es muy tímida y su mirada retorcida es conmovedora. HMM. Por supuesto. Iré. ¿Cómo podría Len Junio rechazar tal cosa? Las otras cosas en su mente fueron instantáneamente dejadas de lado, y Len Junio corrió hacia arriba sin pensar, dejando Sol o a Lulu, quien estaba llena de líneas negras donde él estaba. El tiempo hermoso siempre vuela rápido. Por la noche, Len Junio abrazó a Delia y se acostó en la cama grande de la habitación, mirando a Delia quedarse dormida. La cara dormida, la comisura de la boca también esboza una sonrisa feliz. Y en este momento, el sonido de Didi de repente vino de la mochila a un lado. Las cejas de Len Junio fruncieron el ceño ligeramente, luego se levantó con cautela, abrió su mochila, sacó la máscara de agujero negro que emitía un sonido, se deslizó hasta el balcón, se la puso en la cara y conectó la comunicación. Hola. ¿Quién es? ¿Qué hora es? Tengo que ir a trabajar mañana. El tono de Len Junio era un poco resentido, obviamente no muy feliz. Tos, tos, jerje, está bien, no te enojes, soy yo, estoy en el muelle de la isla Chillán, tengo algo que decirte, ven si te conviene. En el otro lado de la comunicación, era obvio que se escuchó el tono poco amable de Len Junio. Después de toser ligeramente, dijo con una risa. En. Giovanni. Tsk tsk, estás bien, está bien, espera allí, iré allí. Escuché la voz de Giovanni en el comunicador. El poco de ira en el corazón de Len Junio se disipó rápidamente y las preocupaciones anteriores también se disiparon. Una sonrisa apareció gradualmente en la comisura de su boca, se volvió para recoger la ropa y salió silenciosamente por la puerta. Pokémon, All Things Exchange capítulo 380. Isla Chillán por la noche, la brisa marina que sopla ligeramente, con un fuerte aliento marino, hace que la gente se sienta un poco fresca. Len Junio se vistió y rápidamente llegó al muelle de la isla de Chillán. Desde la distancia, podía ver la ubicación del muelle. Un pequeño yate estaba atracado. Varios miembros del Tian Rocket con uniformes negros todavía estaban allí. Las patrullas están en cubierta. Len Junio extendió la mano y se puso la máscara de agujero negro en la cara, luego caminó rápidamente hacia el yate. ¿En? ¿Alguien? Espera. Esa máscara es. Es el jefe del agujero negro. Date prisa. Baja por la escalera del barco. Tu. Ve e informa al jefe Giovanni. Y frío la llegada de Junio obviamente también alertó a los miembros del Tian Rocket que patrullaban. Después de que estos miembros del Tian Rocket reconocieran la identidad de Len Junio, uno de ellos fue rápidamente a informar a Giovanni, y el resto lo soltó rápidamente. La escalera del barco, de pie respetuosamente a ambos lados de la cubierta, esperando que Len Junio aborde el barco. Len Junio miró la escalera del barco que se había colocado frente a él y subió sin dudarlo. Luego, guiado por uno de ellos, llegó a la habitación de Giovanni. Don don don. Len Junio caminó hacia la puerta de la habitación de Giovanni, extendió la mano y llamó a la puerta, y luego la fría voz de Giovanni vino desde adentro. ¿Estás aquí? Entra rápido. Len Junio también escuchó la voz de Giovanni, empujó la puerta con una sonrisa y luego vio a Giovanni sentado en el sofá, con una mirada de sorpresa en sus ojos. ¿Uh, Giovanni? ¿Qué le pasa a tu cabello? Len Junio extendió la mano y se quitó la máscara de agujero negro, mirando a Giovanni. Cabello, y preguntó en un tono sospechoso. Sí, el elegante cabello largo de Giovanni ha desaparecido ahora. En este momento, la cabeza de Giovanni tiene solo una capa de cabello corto, un cabello corto con el que Len Junio estaba muy familiarizado en su memoria original. Jeje, no es gran cosa, es solo una prueba de que ya no tengo nada que ver con esa mujer. Creo que es bueno lucir así. Es un sentimiento muy relajado. Giovanni sonrió y extendió la mano y tocó su cabeza con una expresión indiferente en su rostro. Len Junio se quedó en silencio después de escuchar las palabras de Giovanni. Len Junio, naturalmente, sabe quién es la mujer que Giovanni acaba de mencionar es la jefa del grupo de caza, es decir, la madre biológica de Giovanni, no esperaba una guerra madre-hijo, y al final resultó ser tal final. Bueno, también creo que es bastante bueno, muy intimidante, no lo cambies en el futuro, solo este peinado, o, sí, luego regresé a los restos del dirigible y encontré el dirigible. Ya está completamente sumergido, que qué diablos hicieron tú y Miyamoto en ese momento, y qué pasa con Miyamoto ahora? ¿Por qué no la viste? Len Junio se dio la vuelta y miró alrededor de la habitación, pero no encontró a ningún Miyamoto, quien era inseparable de Giovanni, por lo que había un rastro de preocupación en sus ojos, y le preguntó a Giovanni con una apertura dudosa. Jeje, está bien, deja de quedarte ahí, ven y siéntate un rato, la situación no era gran cosa en ese momento, y Miyamoto y yo estábamos enseñando una lección a los muchachos del grupo de caza. Daiton, aunque él a la mujer todavía se le permitió escapar al final, creo que el daño del grupo de caza debe ser suficiente para ellos. En cuanto a Miyamoto, ahora está llevando gente para limpiar los restos del grupo de caza. No debería estar de vuelta en poco tiempo. Sí. Giovanni extendió la mano y palmeó el sofá a su lado, indicándole a Len Junio que se sentara y hablara. Oh, está bien. Estaba preocupado por lo que te pasaría antes. Ahora que estás bien, me siento aliviado. Len Junio también asintió con la cabeza y se sentó en el sofá a su lado, dijo con un suspiro de alivio. De verdad, ¿cómo no puedes confiar tanto en nosotros? Soy muy fuerte, ¿de acuerdo? Giovanni le dijo a Len Junio con una expresión sin palabras después de escuchar las palabras de Len Junio. Pues sí, sí, nuestro mayor Giovanni es el más fuerte, ¿no es así? Es casi medianoche, si tienes algo, por favor dímelo rápido, tengo que volver para acompañar a Delia. Bueno, ¿quién tendría tiempo para jugar? ¿Contigo como un gran hombre? Len Junio le dijo a Giovanni con impaciencia con una mirada de desprecio en su rostro. Giovanni. Tos, es natural llamarte esta vez por algo. Giovanni se quedó sin palabras después de que Len Junio lo dijera, y finalmente solo pudo toser levemente y continuó. En primer lugar, Silver debería quedarse conmigo por un tiempo. Ahora sigue a Miyamoto y puedo sentirme mucho más a gusto con él. Entonces, quiero decirte que tomaré un bote de regreso a canto mañana por la mañana. Todavía hay muchas cosas en la sede de las que debo ocuparme, y ahora que el grupo de caza ha sido derrotado y disuelto, yo quieren reducir la esfera de influencia de la organización. Ampliar a Joto. Finalmente, quiero mostrarte esto. Giovanni dijo mucho de una sola vez, y finalmente sacó un bebé rosa la pelota, sonrió y la puso frente a Len Junio. Esta es una pelota de bebé que Len Junio nunca había visto antes. No se ve diferente al bebé de normal, pero el color es rosado. Esto es. Len Junio recogió la pelota de bebé con algunas dudas y luego la probó. Drip. Ball of Mew, una bola especial hecha con los genes de Mew, porque usa el gen Mega de Mew, esta bola tiene una afinidad muy fuerte por todos los Pokémon y, en teoría, puede capturar a todos los Pokémon. Evaluación. Extremadamente preciosa. Después de escuchar la información sobre la pelota de bebé frente a él, Len Junio quedó completamente atónito. La bola, excepto que no dijo que puede conquistar Pokémon al 100%, es simplemente una Master Ball, y también es una Master Ball que puede capturar al Pokémon legendario. Esta bola, la llamé Mew Ball, al igual que su nombre, esta bola está mezclada con algunos genes de Mew, no te pedí prestada Silver antes, lista para conquistar a Mew. Pero después de algunos intentos fallidos, Mew finalmente se escapó. Pero incluso si no conquistamos a Mew, todavía obtuvimos muchas secuencias del genoma de Mew en la batalla, así que le pedí al equipo de investigación que copiara y estudiara los genes de Mew, y llegamos. Ahora, se han logrado dos resultados. Hablando de esto, Giovanni hizo una pausa por un momento, extendió la mano y tomó la bola Mew en la mano de Len Junio, y le dijo a Len Junio nuevamente con una sonrisa. El primer resultado es esta bola Mew, que también es un accidente accidental. Descubrimos que los genes de Mew también se pueden convertir en bolas especiales para bebés, y el efecto es particularmente significativo, pero esta producción es realmente baja y no se puede popularizar. Y el segundo resultado es el experimento genético que le pediste a Blaine que llevara a cabo. Después de un tiempo, podremos crear una nueva raza de Pokémon. Definitivamente es una hazaña en la historia. En este punto, el tono de Giovanni era un poco emocionado, como si fuera el nacimiento de esa nueva vida. Siente la anticipación. Len Junio, después de escuchar las palabras de Giovanni, frunció ligeramente el ceño y pensó por un momento, si levantaba la cabeza y le decía a Giovanni. Giovanni, ¿cuánto tiempo tardará en nacer la nueva raza? Giovanni, ¿en? Debería tomar hasta medio año completarlo, ¿cómo? Len Junio, ¿tan pronto? Bueno, ya veo, cuando llegue el momento debes recordar notificarme. Giovanni, eso es natural, después de todo, tú propusiste este proyecto, cuando llegue el momento no puedes estar ausente. Len Junio, bueno, eso es bueno. Len Junio hizo clic levemente y asintió, presionando en su corazón un toque de preocupación. Jeje, está bien, no tengo nada más que hacer a continuación, vámonos, ¿no tenías prisa por volver ahora mismo? Te veré partir. No parece que haya otras cosas, Giovanni se levantó con una sonrisa, listo para enviar a Len Junio a dar un paseo, y Len Junio también asintió, se puso la máscara de agujero negro y se bajó del yate con Giovanni. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.